No hace ni 100 años desde que se produjera la primera emisión pública de televisión del mundo. Aquel 2 de noviembre de 1936, la cadena inglesa de la BBC iba a dar a luz a un medio que recogía la tecnología de los Lumiere para conseguir imágenes en movimiento, lo mezclaba con la tecnología en transición de la radio e iba a cambiar el mundo para siempre. A partir de ese momento, comenzaría un camino donde el medio audiovisual iba a ir copando casi cualquier forma de información o entretenimiento. Con un crecimiento exponencial, hijo directo de la época quizá, con más cambios y más rápidos de la historia de la humanidad, la realidad televisiva iba a generar innumerables hitos y leyendas a la vez en el ámbito local como en el global. Como se puede comprobar en la mayoría de los vídeos del canal, cada país se ha ido adaptando al medio aportando sus propias peculiaridades a nivel de formatos, los presentadores, artistas, frikis y demás personajes ilustres. Pero también, a base de avances tecnológicos, la televisión ha ayudado a forjar una gran globalización donde ciertas ideas, contenidos o caras televisivas se han convertido en fenómenos casi planetarios, capaces de granjearse audiencia de un montón de países bien diversos. Fenómenos como el inicio de la telerealidad, con hitos como The Real World de MTV o Gran Hermano, o el boom de las televisiones temáticas con sus nuevas y más diversas productoras, son, sin duda, los padres de esta colección de programas tan diversos como exitosos. El último superviviente, presentado por Bear Grylls, nos lleva a los rincones más remotos del planeta demostrando técnicas de supervivencia en situaciones límite. Siguiendo en la línea del tiempo, nos encontramos con la Casa de Empeños y Monstruos de Río, ambos estrenados en 2009. El primero nos sumerge en el intrigante mundo del empeño, donde cada objeto tiene una historia, mientras que el segundo desentraña los misterios de criaturas acuáticas que parecen sacadas de las leyendas. Dynamo, el mago imposible, revolucionó la magia moderna con actos que desafiaban toda lógica y capturando la imaginación de los espectadores desde 2011. Y por último, Forjada a Fuego pone a prueba las habilidades de herreros que recrean algunas de las armas más icónicas de la historia desde 2015. Creo que ver juntos todos estos vídeos es un buen ejercicio para comprobar cómo hay ciertos rasgos o subtextos comunes a programas tan distintos y que nos hablan de cómo evoluciona un medio y una industria en un tiempo concreto. Espero que lo disfrutéis. Pero antes de continuar, deja que te hable del patrocinador de este vídeo. ¡Joder! Cómo... Cómo tengo el setup, ¿eh? Estoy... Estoy reformándolo. Pero ¿sabes lo que no hace falta reforma? ¡Mi cuerpo! ¡Porque tengo las fantásticas camisetas de Pampling! ¿Te molan las camisetas con las que me veis cuando salgo en el canal o cuando hago mis directos? ¡Normal, perro! Son de Pampling. Para mí Pampling es la mejor web de camisetas que hay en la red. ¿Eso no, José Lu? Hostia, que José Lu tiene el día libre. ¡Eso no, Hortan Chiviri! No, no es lo mismo. Y es que sin duda, si te gustan las camisetas top weapons, originales y divertidas, en Pampling vas a encontrar un montón de opciones y encima, Made in Sevilla. ¡Olé! Para hacer tu pedido solo tienes que entrar en pampling.com y comenzar a elegir entre el montón de camisetas top creadas por artistas de todo el mundo. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? A ver, a percha llevo, ¿eh? Comprar con ellos es facilísimo, súper fiable y llega súper rápido, entre 24 y 48 horas. ¡Comprobado! Lo único que te va a costar es decidirte solo por una. Y la palabra que debes utilizar en tu código descuento es REMEMBA. Es fácil, ¿eh? Todas son 100% algodón e impresas mediante serigrafía, lo que se traduce en camisetas muy cómodas y duraderas por más veces que las metas en la lavadora. Pampling lleva en la web desde 2006, ofreciendo unos cientos de diseños increíbles y variadísimos. Y lo mejor son sus precios y promociones, tienes camisetas desde 7,99€. Y si con eso no te vale, pues también encuentras sudaderas, pijamas, tazas, libretas, calcetines... Os prometo que sin promo de por medio recomendaría a Pampling, pero es que además me pagan. Además apoyan el canal y si usáis el código REMEMBA en vuestros pedidos, además de beneficiaros de todas las promos activas en su web, os regalan sin compra mínima unos calcetines valorados en 6 pavos. Así que ya sabéis, recordad código REMEMBA y conseguiréis unos calcetines bien facheritos. Gracias a Pampling por confiar en el proyecto y ahora sí, dentro intro. Bear Grylls elevó los documentales de naturaleza al rango de supervivencia que relegan a divulgadores nuestros como Félix Rodríguez de la Fuente o Fran de la Jungla a meros guías turísticos. Ha nadado en manglares infestados de cocodrilos, ha bebido sangre de serpiente y también su propia orina. Ha exprimido mierda de elefante para hidratarse con sus jugos. Ha destripado un camello para envolverse en sus vísceras. Ha badeado ríos en Alaska a 30 grados bajo cero. Ha cruzado el Sáhara, ha comido algunos de los insectos más desagradables del planeta. Se ha realizado un edema a sí mismo en alta mar sobre un bote que se construyó él. También ha sobrevivido en una isla desierta de Indonesia. Ha pasado varios días a la interferie en la sabana africana. Se ha lanzado más de 300 veces en paracaídas y ha saltado a un barco en marcha, a un helicóptero en marcha y casi a cualquier medio de transporte en marcha que pudiera rescatarle de una situación de peligro. O eso, al menos, es lo que cuenta y lo que se muestra. El último superviviente, o Man vs. Wild, como se conocía en su versión original, fue el programa que más repercusión tuvo en nuestro país. En este, Bear enseñaba a cómo sobrevivir en medios hostiles sin más ayuda que su propio arrojo y experiencia. Un cámara, Bear y exóticos parajes que servían de excusa para que Grills impactase a la audiencia con una sucesión de morbosas pruebas. El programa del último superviviente tuvo siete temporadas emitidas desde el 2006 hasta el 2011 y fue uno de los programas más vistos en la historia de Discovery Channel, alcanzando hasta los 1,2 millones de espectadores y emitiéndose en más de 150 países. Este programa cuenta hasta con un videojuego para la Wii. Tal y como se presenta este personaje, la vida de Bear Grylls parece sacada de una novela de Daniel Defoe. Llevan años corriendo rumores de que Bear Grylls ha muerto, pero nada más lejos de la realidad. A sus casi 50 años siguen activo y protagonizando aventuras épicas. Para muchos, siempre ha sido poco menos que un loco sin ningún concepto del peligro, pero si algo ha demostrado todos estos años en los diferentes formatos televisivos en los que ha participado es que hay que estar muy cuerdo para exponerse a determinadas situaciones. Sus detractores, en cambio, critican que es imposible asumir semejantes riesgos en televisión y, aunque algo de eso hay, no es menos cierto que durante el rodaje de sus programas ha sufrido importantes contratiempos que abarcan desde accidentes a shocks anafilácticos por su alergia a las picaduras de abeja. Grylls, que es una eminencia en el Reino Unido, es considerado como el verdadero MacGyver y sus libros en los que relata su azarosa existencia son todo un éxito en ventas. Entonces, ¿quién es realmente Bear Grylls? ¿Cuál es su historia? ¿Era el último superviviente un montaje? Estamos en Australia, un país mazo grande que cuenta con varios climas y donde la supervivencia va a ser todo un reto. Este es José Luis, no es muy hablador, pero da tranquilidad. Su nombre real es Edward Michael Grylls y nació en Donadie, Irlanda del Norte, el 7 de junio de 1974. Aunque a la edad de cuatro años su familia y él se mudaron a Benbridge, una localidad situada en la isla de White, en Inglaterra. Es hijo del político conservador Sir Michael Grylls y de Lady Sarah Grylls. Tiene una hermana mayor, Laura Fawcett, que es entrenadora de tenis y fue quien lo apodó como Bear de manera cariñosa cuando tenía una semana de nacido. Desde niño heredó la pasión por la naturaleza y la afición a escalar y navegar de su padre, ya que este era miembro del prestigioso Royal Jazz Squadron. Durante su adolescencia aprendió paracaidismo y obtuvo el segundo dan en cinto negro de karate. Su formación académica lleva el sello del Eton House en el Ludgrove School y el prestigioso internado Eton College, donde fue miembro fundador del primer club de montaña y aprendió francés y español. Según Grylls ha comentado en entrevistas, fue su madre la que le ayudó a más adelante poder comerse cualquier cosa sin vomitar. Además de ser muy mala cocinera, también cuenta que solía rescatar cosas de la basura para luego cocinarlas. En consecuencia, Grylls creció con una constitución robusta y un alto umbral de bacterias que sería útil cuando, por ejemplo, se comía escorpiones vivos, globos oculares de yak, testículos de cabra, larvas de escarabajo o los jugos derramados del rumen de un camello muerto. Con tan solo 20 años, en 1994 logró pasar todas las pruebas para alistarse en las fuerzas especiales del ejército británico. Sirvió en la reserva a tiempo parcial de las fuerzas especiales del Reino Unido, con el SAS como soldado de caballería, instructor en técnicas de supervivencia y paramédico. Durante los dos primeros años de servicio, Grylls participó en varias operaciones llevadas a cabo por el SAS, el Servicio Especial de Aviación, en el norte de África. Sin embargo, en 1996 y con tan solo 22 años le tocó vivir uno de los momentos más decisivos de toda su vida. Durante unas maniobras en Kenia, su paracaída se rasgó a 4.900 metros de altura, provocando que no se abriera correctamente. El dosel se partió en dos y cayó 500 metros estrellándose en el desierto a gran velocidad y fracturándose la espalda por tres zonas diferentes. Durante casi tres minutos, Grylls estuvo clínicamente muerto. Grylls pasó los siguientes 18 meses entrenando y saliendo de rehabilitación militar. Durante un año tuvo que volver a aprender a caminar, a fortalecer su espalda y a replantearse su futuro lejos del ejército. Para distraerse, decidió focalizarse en el sueño de su infancia, escalar el Everest. Para sorpresa de los médicos, un año después del accidente, Grylls no solo se había recuperado, sino que se iba a convertir en septiembre de 1997 en el británico más joven en escalar el monte Hamadablam, en el Himalaya, un pico de 22.500 pies. Pero el año siguiente llegaría su gran hazaña. Junto con un equipo de amigos planeó la expedición a la cima del Everest. Con una determinación característica, planteó el enorme patrocinio necesario y comenzó a entrenarse para el desafío abrumador. El 26 de mayo de 1998, a las 7.22 am, Bear junto a 30 escaladores británicos completaban con éxito la expedición y, lo más importante, regresaban con vida. Y no es algo baladí, ya que la media se estima en que muere uno de cada seis montañistas que llegan a la cima. Bear Grylls ingresó, por esto, en el libro Guinness de los Récords como el británico más joven en escalar el monte Everest. En ese momento Bear tenía 23 años. Después de lograr este objetivo, no se detuvo allí y rápidamente empezó a acumular una lista sobresaliente de logros. En el año 2000 remó desnudo 35 kilómetros en una bañera de fabricación casera a lo largo del río Támesis para recaudar fondos para un amigo que perdió ambas piernas en un accidente de escalada. Ese mismo año se casaría con Sarah Cunningham Knight, su actual mujer y con la que ha tenido tres hijos. En 2004 Grylls fue distinguido con el rango honorario de Lieutenant Commander, que equivale a capitán de corbeta en la reserva de la Marina Real Británica. Durante unas pocas semanas de mayo y junio de 2005 hizo más de 200 saltos en paracaídas como parte del entrenamiento de otro récord mundial, el de mantener una cena de gala con el alpinista David Heffelman en un globo aerostático a más de 7.600 metros de altura. Y es aquí, justo en este momento cuando comienza la vida mediática de Bear Grylls. Antes de su salto a la fama, la televisión haría un anuncio de desodorantes. El hecho de haber ingresado dos veces en el libro de los récords, ser exmilitar de las Fuerzas Aéreas Británicas, sumado a su talento natural para comunicarse, le sirvieron para que directivos de la productora inglesa Diverse World le contactasen y le propusieran ser como una especie de presentador concursante de un programa llamado Escape the Legion. Se estrenó el 1 de marzo de 2005 y en este Bear rompía el romance que rodea la legión extranjera francesa llevando a otras 11 almas perdidas a un antiguo campamento en el Sáhara para emprender un campo de entrenamiento de 4 semanas. Tiempo después, los productores de Discovery Channel, impresionados con su papel en Escape to the Legion, se le acercaron con la idea de una serie en la que se sumergiera en varias situaciones en la naturaleza. Y este programa fue el último superviviente. Sus reportajes en esta serie comenzaron mediante la emisión de un programa piloto el 27 de octubre de 2006 en Discovery Channel. La segunda temporada se estrenó en los Estados Unidos el 15 de junio de 2007, la tercera en noviembre de 2007 y la cuarta en mayo de 2008. Un año antes, en 2007, Grills consiguió un nuevo récord mundial en el Everest al volar en paramotor sobre el Himalaya. En 2008, Grills y un colega establecieron el récord Guinness de la caída libre interior más larga del mundo permaneciendo suspendidos en el túnel de viento vertical durante 1 hora y 37 minutos. En julio de 2009, Grills recibió oficialmente el título de jefe scout del Reino Unido en un evento que se celebró entre 3.000 scouts y que fue postulado por petición de la mayoría de los scouts británicos. Lo recibió a los 35 años de edad convirtiéndose en el jefe scout más joven nombrado desde la creación del puesto en 1920. En 2010, Grills dirigió el primer equipo que circunnavegó el Reino Unido en moto acuática, lo que le llevó alrededor de 30 días para recaudar dinero para una ONG británica. El 13 de marzo de 2012 fue despedido por Discovery Channel ya que se negó a participar en dos nuevos proyectos en los que se había comprometido. No obstante, su carrera televisiva continúa hasta día de hoy. Después del último superviviente, desde el 2010 hasta el 2011 presentó el programa en el peor de los casos, Worst Guys Scenario. En él demostraba cómo sobrevivir a situaciones potencialmente de riesgo de muerte, desde escapar de un apartamento en un piso superior durante un incendio, a defenderse de un ataque de un tiburón hasta salirse de un auto que se está hundiendo. Get Out Alive with Bear Grylls, Bear Grylls al filo de la muerte, La Isla con Bear Grylls, Bear Grylls Misión Salvaje, Bear Grylls Face the Wild, Famosos en peligro con Bear Grylls, Sobrevivir el reto, Into the Wild with Bear Grylls, Celebrity Island with Bear Grylls y Bear Grylls La Isla del Tesoro son solo algunos de los programas que haría a continuación en diversos canales de televisión. También hizo adaptaciones de sus programas en el mercado audiovisual asiático en el que protagonizó en 2015 el reality show Survivor Games y en 2018 Absolute Wild junto al exjugador de baloncesto Yao Ming. En 2019 Netflix apostaba por Bear y producía una serie documental llamada You vs. Wild al estilo de Elige tu propia aventura en la que el espectador decidía que le ocurría a Bear Grylls. El usuario tomaba decisiones cruciales y que podían cambiar la historia y lo que ocurría durante el capítulo. Durante su vida, Bear Grylls ha escrito 54 libros para niños en los que se incluye ficción y no ficción y 22 libros para adultos y adolescentes. Tal como parece, Grylls ha dedicado su vida a aplicar las enseñanzas de su padre y a ser un personaje a seguir por los niños, especialmente para la asociación de scouts en el mundo. Aún así, vayamos al tema que nos atañe. ¿El último superviviente era un montaje? Muy bien, vayamos por partes. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué ocurre exactamente? La verdad es menos emocionante que la escritura, realmente. Pero la forma de filmar estas cosas es sobre seis días. Y cuando voy a filmar el live night stuff out, me voy a ir, si es en una cama carcasa o en un árbol o en un árbol. Y cuando no estoy filmando el night stuff, me voy a estar con la crew, donde sea, donde sea, en un camp camp en el Sahara o en un jardín o en un o en un árbol o en un árbol. Pero, sí, tienes que tomar el rato y el rato. Yo siempre siento que no soy el superhéroe de la presa y no soy el malo. Pero, sí, el punto fue que no estabas deslizando a la gente. ¿Esto era el punto? No estabas deslizando a la gente. No, creo que eso siempre ha sido la forma que hemos filmado. La respuesta corta sería sí. La respuesta larga sería sí. Pero, me explico. En julio de 2007, la figura pública de Grills se vio envuelta en controversia cuando un ex consultor de supervivencia del programa se presentó en los periódicos londinenses para reclamar lo que algunos críticos ya habían sospechado. Que Grills no dormía en el desierto, que sus rutas eran exploradas de antemano, que su personal sacaba a los animales salvajes de las jaulas y los colocaban convenientemente en el camino de Grills. Se alegó también que un atolón desierto donde Grills parecía estar luchando por su vida era en realidad una pequeña isla frente de la costa de Hawái, a pocos minutos en bote desde el hotel en el que él y su tripulación estaban alojados. Una manada de caballos salvajes a la que Grills fingía acercarse sigilosamente en Sierra Nevada, California, eran, según los informes, una manada de animales de carga domesticados contratados por un proveedor local. También, el capítulo en el que es atacado por un oso pardo era solo un tipo con un traje de oso. Además, allá por el 2010 Bear Gills se convirtió en el hazmerreír de Internet, en un meme, ya que YouTube se llenó de vídeos que desmontaban sus pretendidas hazañas. Un ejemplo, Grills se jugaba la vida y sorteaba una peligrosa grieta del volcán Kilauea, en Hawái. Pero un usuario de la red demostraba que el estrecho paso se puede cruzar con los ojos cerrados. En realidad, el remoto confín está repleto de coches. También había una escena descartada de la propia serie que revelaba al equipo que estaba con Bear y que contaba con una media de 12 personas que la acompañaba en cada expedición. Alguna vez se han visto arneses de seguridad, etcétera. De ahí vino la crítica. El programa te mostraba Bear solo y jugándose la vida escalando barrancos o cruzando una cueva de hielo o similares. Yo os voy a ser sincero, veía el programa con 16 años, lo flipaba e inocente de mí pensaba que era real. Al descubrir el pastel en su día, no os voy a negar que me decepcioné, pero viéndolo con perspectiva, ¿qué cojones esperábamos? ¿Qué esperaba la gente? ¿Que se jugase la vida? Que el verse juega la vida o las pase canutas no es el fin último del programa. Se trata de mostrar qué hacer en situaciones de peligro. Eso sí, asociaciones serias y respetables expertas en supervivencia pusieron en su día el grito en el cielo cuando vieron las barbaridades que este personaje recomendaba, como ingerir tu propia orina si estás deshidratado. En España, la asociación ONG Proyecto Gran Simio exigió a 4 la retirada del programa por considerarlo como un atentado contra la supervivencia de las especies en parajes naturales. Discovery Channel no negó acusaciones específicas, pero sacudió al equipo de producción y creó nuevos episodios para ser más transparentes. También agregaron un descargo de responsabilidad a partir de entonces. En definitiva, nada nuevo, puro espectáculo, mera ficción bajo un dudoso barniz de documental. Las mentiras de Bear Grylls comienzan para muchos en su propia biografía. Compañeros del ejército comentaban que es bochornoso ir a Bear Grylls a hablar de las fuerzas especiales aéreas cuando de los 36 meses que estuvo alistados, 18 los pasó de baja. Pero si algo debemos destacar es que a lo largo de los años, Bear ha revolucionado los formatos televisivos de supervivencia con sus programas. Sin importar lo duro que sea lidiar con los comentarios, Grylls siempre ha estado enfocado hacia su objetivo, influenciar y enseñar a las personas sobre la supervivencia en cualquier entorno natural, ya sea a un especialista o a una persona sedentaria. El cabrón los bichos al menos se los metía en la boca, que eso hay que reconocérselo. De hecho, en 2009, Grayson Winnie, un niño de tan solo 9 años, que además era fanático del último superviviente y de Bear Grylls, pudo salvar su vida cuando se perdió 18 horas en los bosques del norte de Utah. A pesar de las lluvias intermitentes, el pequeño cogió su chubasquero amarillo y lo empezó a trocear para, a medida que andaba, dejar cada uno de los pedazos atados a alguno de los árboles y así crear un rastro que sus futuros rescatadores pudieran seguir fácilmente. Pero ahí no queda la cosa. Para pasar la noche, Grayson no dudó en seguir todas las indicaciones de Grylls y se dispuso a fabricar su propio refugio bajo un árbol caído. Un consejo que le serviría para que al día siguiente Grayson pudiera continuar buscando ayuda mediante el seguimiento del recorrido de un arroyo. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu perspectiva sobre el último superviviente? Déjamelo en los comentarios. Si alguna vez has usado la frase o el meme de No lo sé Rick, parece falso, es gracias a The History Channel, un canal que la corporación Eyanin Network dio a luz en 1993 en Estados Unidos y cuya vocación de internacionalización lo hizo extenderse casi por todo el planeta llegando a España en diciembre de 1998 y bajo el nombre de Canal Historia. En aquel entonces, el enfoque del canal era completamente distinto a lo que conocemos hoy en día y al principio dio tanta cobertura a la Segunda Guerra Mundial que en la década de los 90, en Estados Unidos, se le conocía en plan coña como The Hitler Channel. Un momento crucial en la evolución del canal ocurrió en 2008, cuando se tomó la decisión de realizar una renovación completa que incluyó incluso un cambio de nombre. Desde entonces, Canal Historia pasó simplemente a ser historia. Y en un giro inesperado, aquel contenido histórico y militar se vio sustituido por documentales sobre aliens y un curioso abanico de programas de producción propia que iban desde la compraventa de trasteros y chatarra, pasando por coches tuneados y acabando en realities como Forjado a Fuego, del que por cierto tenéis un vídeo en el canal. En esta intención por ofrecer una perspectiva más diversa y entretenida de la historia, sin duda, uno de los máximos responsables fueron los Harrison y su casa de empeños en Las Vegas, cuyas aventuras en la compra y venta de reliquias dieron origen a la exitosa serie documental conocida como Pawn Stars y traducida en España como la casa de empeños o el precio de la historia en Latam. La casa de empeños es uno de los realities que lleva más años arrasando a nivel internacional, todo gracias a tres generaciones de hombres de una misma familia, Richard, el viejo, Rick, Cory, también llamado como Big Hoss y Chum Lee. Emitido por Mega en España, el programa nos muestra el interior de una famosa tienda de empeños, un local al que suelen llegar extraños objetos de gran valor o simplemente peculiares y sobre los que la dinámica de valoración, investigación y puja constituyen el éxito del formato. Sin embargo, lo que se muestra en cámara no es la realidad 100%. Gold and Silver Pawn Shop existe en realidad en Las Vegas, pero lo que vemos en el programa no es el día a día del negocio. Y es que tras este éxito, aparentemente nacido de la realidad misma, hay mucho trabajo de los responsables del formato de History Channel en cuanto a investigación y preparación de los protagonistas de cada episodio. Entonces, ¿cómo nació el programa? ¿Cuál es el secreto para convertir una casa de empeños americana en un fenómeno cultural global? Es un montaje todo lo que muestran. Richard Benjamin Harrison, nacido el 4 de marzo de 1941 en Donville, Virginia, se crió en una familia que enfrentaba dificultades económicas y que le forzó a abandonar sus estudios escolares para contribuir al sustento familiar. Richard trabajó como conductor de autobús escolar cuando tan solo tenía 14 años, una precocidad al volante que confirmaría tras ser arrestado por robar un auto con tan solo 17. En el tribunal, el juez le dio dos opciones, ir a la cárcel o alistarse en el ejército. Ante tal diatriva, Harrison decidió alistarse en la Marina de los Estados Unidos, unidad en la que terminó sirviendo durante 20 años. Contrajo matrimonio con Joan Rue y juntos criaron cuatro hijos, Joseph, Chris, Shanti, quien lamentablemente nació con síndrome de Down y falleció a los seis años, y nuestro protagonista, Rick Harrison, que es el tercer hermano y que nació en Lexington, Carolina del Norte, el 22 de marzo de 1965. En los primeros años de vida de Rick, la familia se trasladó a San Diego, California. Desde temprana edad, Rick enfrentó desafíos de salud, incluyendo ataques epilépticos, lo que lo llevó a pasar periodos prolongados en la cama, donde desarrolló su pasión por la lectura. Rick demostró un interés particular en la física y la historia, siendo su área de estudio favorita la Royal Navy, desde finales del siglo XVIII a principios del siglo XIX. Asistió a la escuela intermedia Tuft en San Diego, aunque dejó la escuela durante el décimo grado. En 1981, la familia se mudó de nuevo, pero esta vez a Las Vegas, debido a dificultades financieras relacionadas con el negocio inmobiliario de sus padres. En ese momento, Rick, con 17 años, demostró una precocidad a la altura de su padre, enfrentándose a la responsabilidad de convertirse en padre después de que su novia, Kim, quedara embarazada. A pesar de las dificultades, decidieron casarse y tuvieron otro hijo más, Adam. En este punto ya había nacido Cory. Tras separarse de Kim, años más tarde, Harrison conoció a su segunda esposa, Tracy, con quien estuvo unos años casado y tuvo otro hijo llamado Jake. Lógicamente, y de nuevo siguiendo el precedente paterno, abandonó la escuela secundaria para ayudar en el negocio familiar. Y es que, en 1981, su padre abrió la primera tienda de segunda mano, Gold & Silver Coin Shop, la semilla que, después de varias reubicaciones y algún que otro desafío legal, desembocaría en la archiconocida Gold & Silver Pound Shop, ubicada cerca del famoso Las Vegas Strip. La tienda fue ganando poco a poco reputación por sus artículos únicos y sus clientes variados, desde personas comunes que buscaban soluciones temporales a sus problemas financieros, hasta alguna que otra celebrity. Una carrera de fondo en la que a lo largo de los años, Harrison y su padre transformaron la tienda en un próspero negocio de empeños. Pero, ¿cómo se pasa de eso a un éxito internacional de audiencias? Pues bien, todo comenzó cuando la tienda se convirtió en la protagonista de un documental de PBS en 2001. Y, ¿cómo se pasa de eso a los días? Pues bien, todo el día de hoy. ¿Cómo se pasa de eso? ¿Cómo se pasa de eso? No, nunca hay un día común. Hay muchos de los mismos clientes, pero siempre hay un nuevo freak, un fairy, un weirdo o algo así que se pasa a la puerta cada día. ¿Cómo se pasa de eso? I opened that window in 1988, and as far as I know, it was the first 24-hour pawn shop in the country. I do pretty well, I've done real well. I live in a nice 4,000-square-foot house, over a half-acre with the pool, and I got my own separate garage, I can keep all my toys in, where I got a lift, and all that other fun stuff. Después de la emisión del programa, el negocio experimentó un aumento significativo de las ventas, lo que llevó a Rick a vislumbrar clara la ecuación. La televisión traía ventas, y por ende, dinero. En 2003, Gold and Silver Pawn Shop apareció de nuevo en el programa Insomniac, del comediante Dave Attell. Cada vez que Rick veía que la prensa nacional los mencionaba, era un impulso para el negocio y un subidón para él. Así que el nuevo rumbo para hacer crecer el negocio estaba claro. Durante los siguientes cuatro años, Rick estuvo intentando vender a las productoras y cadenas la idea de un reality show sobre el negocio, pero no lograba concretarlo. Hasta que llegó HBO. Inicialmente, la idea de la cadena era crear algo similar a confesiones de un taxista, un concepto típico de los programas estadounidenses, en el que un taxista recoja clientes de todo tipo y en diversos estados y comparten historias sorprendentes. Sin embargo, esta premisa no encajaba con la visión de Rick, por lo que aunque se rodó un episodio piloto, el propio Rick permitió que el contrato con HBO expirara. Afortunadamente, otra compañía surgió con una propuesta más acorde a sus expectativas, y es que Brent Montgomery y Colby Gaines, productores de Let's Field Pictures, tenían en mente crear un programa sobre casas de empeños, ya que quedaron fascinados por la diversidad de ese tipo de tiendas durante una visita a Las Vegas en 2008. Después de buscar una tienda adecuada para protagonizar este nuevo show televisivo, finalmente descubrieron Gold & Silver Pawn Shop, que contaba con una conveniente ubicación, a menos de dos millas del famoso strip de Las Vegas, además del componente familiar y que encima ya tenía cierta experiencia con las cámaras. En este punto, aquella afición de Rick por la historia resultó crucial, ya que Let's Field Pictures subió a aprovechar ese diferencial para colocar el programa en el lugar que lo haría internacionalmente conocido, el Canal Historia. Fue Nancy Dubuc, la directora de programación, quien lideró esa transformación del formato original que tenían en mente. Esta nueva versión incluía la participación de expertos en cámara para evaluar los artículos, así como una dinámica renovada entre el personal de la tienda y sus clientes. Así la intriga por descubrir el valor real se intensifica con la intervención de expertos que comparten la fascinante historia detrás de cada objeto y nos guían para detectar posibles falsificaciones. Y consecuentemente en el inicio no se buscaba nada especialmente dramático, ni escándalos o clientes reaccionando a lo loco. En su lugar, se buscaba demostrar de manera empírica el verdadero valor de cada artículo, seguido de la negociación pertinente. En sus inicios, el programa se tituló Powning History. Sin embargo, más adelante, por sugerencia de un miembro del equipo de la productora, el nombre fue cambiado a Poundstars. Esta elección jugaba con el término Pornstars para crear un mayor atractivo de marketing. Poundstars debutó en 2009, y decir que tanto la elección de la tienda como aquel nuevo enfoque fue un éxito rotundo. Desde su estreno, se erigió como uno de los programas más destacados en la televisión por cable, cautivando al público desde el primer episodio. Durante su primer año en antena, se posicionó como el segundo reality show más popular en televisión, solo por detrás de Jersey Shore de la MTV. Este fenómeno catapultó al canal Historia hacia el éxito masivo, marcando un cambio significativo en su programación que, como mencionábamos al inicio del vídeo, lo liberó del molde de documentales dirigidos a eruditos del pasado, tanto para bien como para mal. En la actualidad, el programa se encuentra en su vigésima temporada, acumulando un impresionante récord de más de 630 episodios emitidos. Ya sea a base de monedas raras, guitarras antiguas o documentos históricos, y mientras el personal de la tienda evalúa la autenticidad y el valor de los artículos, el programa teje una narrativa que instruye a la audiencia sobre los orígenes y el significado cultural de estos artefactos. Así se ejecutaba el plan de Nancy, y se ofrecía a los espectadores ser testigos de esas curiosas lecciones de historia. ¿Qué me tenía problemas para competir con el Thunderbird de Ford? Así que este es el primer coche Buick chulo de los 60. Pero rápidamente iba a ir surgiendo otro elemento crucial del éxito del formato, la peculiar dinámica entre los miembros de la familia que dirige la tienda. Porque hemos repasado al viejo, a Rick, pero de Cory no se ha hablado, ¿no? Cory Harrison, conocido inicialmente en la serie como Big Huss, es el más joven de los tres Harrison que trabajan en la tienda, siendo hijo de Rick y nieto del fundador, Benjamin, el viejo. Nació en 1983, y a diferencia de la complicada vida que les había tocado vivir a su padre y a su abuelo, a Cory, con 26 años, la televisión internacional ya la había catapultado a una especie de estrellato. No obstante, decir que Cory comenzó a involucrarse en la tienda desde temprana edad, empezando a pulir joyería a los 9 años. A lo largo de estas 20 temporadas, hemos visto el ascenso de Cory, quien ha ganado cada vez más relevancia tanto en la empresa como en el propio programa. Actualmente, aparte de ser copropietario desde 2014 de Beauty Bar, un exitoso salón de belleza y bar en Las Vegas, es copropietario del negocio junto a su padre y desempeña funciones de gerencia. Os he dicho que en el inicio del programa se le conocía como Big Huss, sin embargo, debido a su notable cambio físico resultado de su lucha contra la diabetes, ahora simplemente se le conoce como Huss. Y muchos de los conflictos que hemos presenciado en la pantalla con Huss giran en torno a su debilidad por ciertos artículos caros, especialmente aquellos relacionados con motores y vehículos de dos ruedas. Como decíamos, el formato ha abrazado ese conflicto que se nutre de la propia dinámica familiar entre el viejo, Rick y Cory. Una serie de bromas y pullas, entre ellos que son una constante y si la cosa sube demasiado de tono, pues tenemos a Chamblee, que es el alivio cómico del programa. Chamblee en realidad se llama Astin Russell. Su apodo se lo pusieron cuando tenía 12 años por su supuesto parecido con Chamblee, una morsa de dibujos animados de la serie Tennessee y Tuxedo. Por cierto, ¿sabías que originalmente no estaba previsto que fuera parte del elenco? Inicialmente, el plan para Pawn Stars era seguir únicamente a los miembros de la familia Harrison, o sea, al viejo, a Rick y a Cory. No obstante, durante la filmación de la primera temporada, los productores consideraron que incluir a un cuarto integrante, un empleado por ejemplo, no sería una mala idea para darle más dinamismo. En ese momento, la tienda contaba con otros 10 empleados, y durante el proceso de selección, Cory se enteró y fue quien recomendó a Chumlee de inmediato a producción. Chamblee y Cory han sido amigos desde la infancia, y Chamblee tenía en ese momento una estrecha relación tanto con el viejo como con Rick. Además, demostró desenvolverse bastante bien frente al público y las cámaras. Está envuelto en papel de aluminio. Chamblee, es una de las monedas que estaban en la mesa el otro día. Tengo poco presupuesto. Finalmente, Chamblee, gracias al enchufe de Cory, fue elegido para ser miembro del elenco. Es verdad que su papel es el de pardillo entrañable, pero en estos años se ha hecho visible la capacidad que tiene para su trabajo, en el que es experto en juguetes, videojuegos, cromos, máquinas recreativas y zapatillas de baloncesto, y al que, por otro lado, es imposible no cogerle cariño. También ha compartido su cambio físico. Se sometió a una operación de manga gástrica, que fue la responsable de parte de los más de 70 kilos que Cham ha perdido desde que empezara el programa. Y, de nuevo, al igual que Cory, también tiene empresas secundarias. Es dueño junto a su hermano de una tienda de dulces llamada Chamblee's Candy on the Boulevard, que abrió en Las Vegas en 2017. En fact, his new store is right across the parking lot from the pawn shop that made him famous. This is where it will be, Chumley's Candy on the Boulevard. The sign isn't up yet, but this is where it will be. Now, earlier today he showed us inside. The store will officially open Monday at noon and it carries everything from taffy to old school candy you don't necessarily find at every convenience store. Chumley says he'll run the business along with his 21-year-old brother and chances are fans will see him here almost every day. Some mornings I might come in and open the candy shop by myself early at 10 in the morning if, you know, if I feel like it, but I'm definitely gonna be down here most every day as well. If people want to see you though, there's gonna be a good chance that you'll be here. Yeah, come on through, I'm gonna be right there on that side of the register, so after you purchase something you can stop right there and take a picture, sign an autograph, whatever. Pero, a pesar de la presunta ingenuidad que se le atribuye a Chumley, este no ha estado exento de troleos ni de polémicas. Por ejemplo, en 2013, como a toda estrella del rock, lo dieron por muerto. Empezó todo en un sitio web llamado Internet Chronicle, quien informó que Chumley había fallecido después de una sobredosis de marihuana, a la que se sumaron otras fuentes de noticias que afirmaban que Chumley había muerto de un ataque al corazón. Chumley recurrió a las redes sociales para explicar que, efectivamente, seguía vivo. Pero en marzo de 2016, Chumley fue noticia por otra cosa bastante más seria. We go to breaking news. The arrest report for Pawn Star's Chumley has just been released. It reveals investigators found multiple guns, meth and Xanax pills inside his home. The report also states a search warrant was obtained for the reality star whose real name name is Austin Russell, after a woman contacted Metro Police. Police took out bedding from the home and swabs from his mouth, also pictures of him from inside his house. And just yesterday, he hired an attorney for the drugs and guns charges. As of right now, he is not charged in connection to the sexual assault case. We'll have much more on this story on later editions of 13 Action News. Fue puesto en libertad bajo fianza y se declaró culpable de un delito grave por posesión ilegal de armas de fuego y un delito menos grave de posesión de drogas, pero negó el delito de agresión. Aceptó un acuerdo a cambio de tres años de libertad condicional y la obligación de asistir a terapia. Corey también saltó a la prensa varias veces, pero por peleas en bares. Vamos, que en asuntos turbios, Chumley pasó por la derecha a su amigo y jefe lejos. Dejando de lado lo negativo, si hay algo por lo que Chumley es ampliamente reconocido en el mundo de habla hispana, es por el famoso meme de, no lo sé Rick, parece falso. No tengo idea de cómo comenzó ese meme, me parece que no tiene fin. Ah, creo que durante dos años fue el meme más popular en internet. Ojalá le hubiera sacado dinero. Ah, pero no han escrito artículos sobre por qué sigue usándolo, nadie entiende por qué el meme Rick Harrison nunca muere. Esta frase se convirtió en uno de los memes más populares y difundidos en internet alrededor de 2017. Y aunque en realidad nunca dijo esas palabras exactas, el fotograma pertenece al episodio 19 de la temporada 7, que fue emitido el 21 de enero de 2013. Y en la escena vemos a Chum y a Rick analizando unas tijeras poco comunes que le vende un cliente en el que Chumley le comenta que son similares a las que utilizó Johnny Depp en la película Eduardo Manos Tijeras. Ah, sí, pero lo del meme es muy raro, aunque es gracioso porque… Bueno, el meme en realidad no dice eso, el meme dice… No lo sé, Rick, me parece falso. Tal vez lo dije en un episodio, no lo sé, pero… lo del meme… ha durado mucho tiempo. Este meme ha atravesado fronteras e incluso fue imitado y traducido al inglés por Chumley y Rick en la vida real. A raíz de esto también se popularizaron otros memes, como el de Mark el experto. Pero no siempre han sido estos cuatro muchachotes los protagonistas del elenco, ya que en la temporada 5 los productores de nuevo pensaron que sería buena idea tener entre tanta testosterona un perfil femenino. La elegida, Olivia Black. Los aficionados estaban emocionados de ver a una mujer formar parte de la franquicia. Sin embargo, por la sorpresa de muchos, Olivia desapareció de la tienda en las siguientes temporadas, lo que desató rumores sobre su posible despido. A pesar de la intensa especulación, la verdad es que Olivia nunca fue despedida de la casa de empeños como tal, de hecho continuó trabajando allí durante unos meses, pero sí fue apartada de la filmación del programa. La razón por la que dejó de aparecer en el programa fue que el canal Historia determinó que su presencia no encajaba con la imagen familiar de Pawn Stars, debido a una sesión de fotos desnuda que Olivia había realizado previamente para Suicide Girls. Finalmente, ella y los productores se vieron involucrados en disputas legales. Por otra parte, el éxito del programa y de su protagonista seguía viento en popa. Rick Harrison lanzó su biografía, License to Pawn, Deals, Steals and My Life at the Gold and Silver, que rápidamente se convirtió en un éxito y alcanzó el puesto 22 en la lista de los más vendidos del New York Times. El éxito del programa era tal que en 2012 Rick apareció como él mismo en un episodio de la serie y Carly, junto a Corey y Chamblee. Además, actuó como propietario de una tienda de antigüedades en un episodio de la serie The Middle. También en enero de 2014 se asoció con Microtouch One Razor como imagen de productos de afeitado para hombres. Y la verdad es que todo eran alegrías hasta que, lamentablemente, Benjamin Richard Harrison, el patriarca, el viejo, falleció el 25 de junio de 2018 debido a complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson. Contaba entonces con 77 años de edad. Tras su partida, Pawn Stars transmitió un emotivo episodio especial el 27 de junio, dos días después de su fallecimiento, donde el elengo compartió recuerdos en honor al viejo. Después de su deceso, Rick asumió el liderazgo de la familia y el negocio, heredando parte de una vasta fortuna de 5 millones de dólares. Curiosamente, uno de los hijos de Richard no fue incluido en el testamento. Mientras que Rick fue designado para cuidar el legado de su padre, Joseph, el otro hijo, recibió una porción de la herencia. Sin embargo, Chris, el hermano pequeño, quedó excluido completamente. Ante la noticia, Rick emitió un comunicado en el que expresaba que la familia había discutido previamente ese asunto y que consideraba que era un asunto privado. La última desgracia de esta familia ha tenido lugar en enero de este mismo año. De repente, todos nos sorprendíamos de la noticia de que Adam, el segundo hijo de Rick Harrison, apareció muerto de una sobredosis con tan solo 39 años. Adam no participaba en el show y, según los medios, trabajaba de fontanero. Según periódicos como El Mundo, Rick, ahora al frente del clan, ostenta un patrimonio de casi 9 millones de dólares, lo que refleja su habilidad para capitalizar la fama y los negocios heredados. Corey y Chumlee, también beneficiarios de la popularidad del programa, han acumulado una impresionante suma de 5 millones de dólares cada uno desde el inicio del programa en 2009. De todos modos, no toda esa fortuna proviene de las ganancias del mismo. Ambos decidieron expandir sus ingresos realizando bolos en clubes nocturnos y en sus citados negocios paralelos. Con respecto a sus ingresos por el show, y según Celebrity Net Worth, Rick recibe 15 mil dólares por episodio, mientras que Chumlee y Corey ganan 10 mil dólares por capítulo. Aunque aparte de esto, imagino que también tendrán su parte derechos de autor y cobrarán en materia de royalties las redifusiones en todos los países. A todo esto, hay que sumarle que la tienda como tal sigue generando ingresos considerables, debido a que Rick concentra gran parte de las acciones de la casa de empeños y su hijo Corey es el dueño del 5%. También hay que destacar que una parte significativa de los ingresos del negocio provienen del merchandising. Tanto en la tienda física como en su sitio web, los visitantes pueden adquirir una variedad de productos que incluyen vasos de chupito, tazas de café, camisetas y muñecos de los protagonistas del programa. Como estos. Están guapos, ¿eh? El día que lo conocí vi que era tranquilo y sumiso, muy sociable y muy extrovertido. Es toda una experiencia vivible. Eso es lo que significa ser esclavo. Yo he visto cosas que vosotros no creéis. ¿Qué brujería es esta, José Lu? Este es lo que todo se ve en la vida real. Cuando visitamos, la gente estaba empezando a construir. A veces hay una línea bajo el bloc, solo para entrar. Creo que este es el destino turista número uno en Las Vegas. Nuestro guía, Jeff Mason, dice que llegan de 3,000 a 5,000 visitantes al día. Entre 4,000 y 5,000 visitantes al día pasaban por la casa de empeños. Sin embargo, esta masiva cometida de visitantes también tiene un lado negativo en lo referente a lo que viene siendo la tienda de empeños propiamente dicha. Aproximadamente una de cada 100 personas que visitan la tienda tienen la intención real de realizar negocios, según palabras de uno de los gerentes. El resto son fanáticos del programa que acuden para tomarse fotos, observar objetos curiosos, comprar merchandising o, en algunos casos, esperar la oportunidad de encontrarse con los protagonistas del programa, quienes, por otra parte, no están presentes. ¿Y por qué no están presentes nunca si se supone que trabajan allí? Te preguntarás. Porque sí, según he leído en varios portales, debido a la imposibilidad de filmar, los productores del programa decidieron duplicar el local. Vamos, hacer un set. Construyeron un clon de la casa de empeños, lo que les permitió llevar a cabo sin interrupciones, tanto en el negocio, en el establecimiento real, como en la producción del programa. Y si acabas construyendo un plato, pues evidentemente el contenido ya no parte de la realidad misma, sino de lo que has preparado anteriormente. Un veterano gerente de la tienda, Travis Benton, compartió con Las Vegas Review Journal que el proceso de selección de objetos era el siguiente. Cuando uno de los empleados detecta un artículo interesante, único, se lo presenta a los productores, quienes toman la decisión final sobre su idoneidad para aparecer en el programa. Esta selección meticulosa es el primer paso antes de que nuestros protagonistas, Rick, Corey o Chumlee, se enfrenten a los objetos y vendedores en la pantalla. También os digo que todo esto es así porque grabar a un cliente random de la tienda sin firmar antes un acuerdo, que ceda el uso de su imagen y su voz para aparecer en el show, sería una violación a la ley de privacidad de Nevada. Y a ver quién quiere ver a un yankee enfadado. Pero bueno, una vez que un artículo se considera potencialmente apto para la televisión, su vendedor recibe entrenamiento sobre cómo comportarse frente a la cámara. Porque, aunque no es algo frecuente, la falta de experiencia frente a esta puede llevar a que algunos artículos sean descartados. Pero si te llevas bien ante la cámara y no llevas una historia potente detrás del artículo, lo más seguro es que el equipo de guionistas te fabrique una. El productor de Lethfield Pictures, Brent Montgomery, reconoció que hay una cierta puesta en escena más allá de la simple compra-venta y admitió que cuentan con guionistas hábiles para proporcionar información tanto a los protagonistas como a los vendedores. Además, Montgomery explicó que el equipo de producción suele negociar los precios con los vendedores antes de la grabación. De lo contrario, mucho vendedor flipado y mucho precio inflado le iba a quitar demasiada verosimilitud al asunto. Incluso algunas veces, Rick o la productora se comunican con vendedores potenciales para que lleven sus reliquias al programa y pactar una compra-venta ficticia. Y otra escena mítica es esa que cada vez que Rick no está seguro de la autenticidad o el precio de un artículo, llama a un experto para que le ayude a valorar el artículo o a inspeccionarlo. Así que he llamado a Dave, mi experto en monedas. Excelente. No todos los días me llaman para ver un centavo de acero de 1944. Y Rick siempre nos cuenta que llama a un buen amigo. Pero la realidad es que estos expertos son seleccionados por los productores, como otros trabajadores o colaboradores cualquiera. Más de 30 expertos diferentes han aparecido en el programa a lo largo de los años. Han salido más expertos que sándwiches de Subway. Y a ver, no es nada nuevo que marcas paguen cantidades de dinero a las compañías de producción a cambio de que las estrellas respalden encubiertamente sus productos frente a la cámara. La colocación de productos es una práctica extendida en la industria de entretenimiento, tanto en televisión como en cine. Pero el product placement de Subway llega a ser bastante cantoso en la casa de empeños. Pero bueno, a pesar de todo, el gran éxito del programa ha dado lugar a tres spin-offs en el canal Historia, una adaptación inglesa del formato y la aparición de otros programas en su línea como Empeños a lo Bestia. ¿Por qué sigues diciendo que mil? Porque eso es lo que puedo pagar. Bueno, mira, no te las voy a dar por mil. ¿Lo pillas? Lo sé. Entre los spin-offs destaca Los Restauradores, donde Rick Dale, uno de los personajes habituales de la casa de empeños, y su equipo muestran sus tremendas capacidades para restaurar casi cualquier cosa. Por su parte, Counting Cars, lanzado en 2012 y que también aparece de forma esporádica en el programa, sigue el mismo formato de Los Restauradores pero limitándose al mundo del automóvil. Mientras que Cajun Paun Stars, también estrenado ese año, toma como referencia a la casa de empeños, lo único que pasa de Las Vegas a Alexandria, una localidad del estado de Louisiana. Solo dura una temporada. No como la versión inglesa, que duró dos temporadas, y en 2014 se estrenó Paunography, un concurso de historia donde Rick, Corey y Chumli competían contra jugadores por premios del inventario de la casa de empeños. Aquí, en España, no nos libramos de la adaptación o copia del formato. Los Reyes del Empeño se estrenó en La Sexta en 2014. Grabado en Madrid y San Vicente del Raspech, Alicante, narraba las actividades diarias de dos casas de empeños. Por un lado, la madrileña tienda de compra y venta de artículos de lujo Paun Shop. Quiero tener los objetos que no tenga nadie, y por lo tanto vendérselo a mis clientes. Y por el otro, la popular tienda Alicantina no lo tire. Que llegue alguien a vender objetos para darle de comer a sus hijos. Tras dos semanas en emisión, debido a sus bajas audiencias, el programa fue retirado de la programación de La Sexta y reubicado en Mega. Solo consta de 10 episodios. En resumen, Paun Stars, de alguna manera, una perfectamente todo este nuevo boom de telerrealidad que ha encontrado un enorme hueco en canales temáticos por todo el mundo. El mundo del dinero en efectivo, las pujas y las negociaciones, el costumbrismo familiar con altas dosis de las más pintoresca realidad americana y ese nuevo entretenimiento histórico light, que además se hacía perfecto eco de la deriva del propio canal en el que se emitía. Vamos, que en un solo formato tenías lo mejor de los cazadores de subastas y trasteros, mezclado con la familia digna de tener un show de pescadores o cazadores de patos, y luego encima aprendías algo de historia gracias a un arma antigua, como enforjado a fuego. No es el enfoque más académico del mundo, pero al menos a mí me renta más que otro documental de Hitler, y bueno, un documental de Aliens ya ni te digo. De hecho, el formato ha sido tan influyente como exitoso, y en lo referente a las polémicas de sus protagonistas y revelaciones sobre la preparación de los contenidos, pues una vez más, oh, sorpresa, bienvenidos al mundo de la televisión. Como hemos presenciado en numerosas ocasiones, la televisión a menudo muestra su lado más sensacionalista cuando intenta retratar la realidad. Sin embargo, al menos la Casa de Empeños ofrece un enfoque más amigable y entretenido. A pesar del grado de guionización, el programa ha logrado mantener cierto equilibrio entre el entretenimiento y la integridad. En lugar de depender únicamente de la controversia o el sensacionalismo, la Casa de Empeños ha sabido aportar la exploración de objetos fascinantes y sus historias. Además, la autenticidad de los personajes principales, como Rick, Corey, Chamblee y el viejo, han sido fundamentales para el éxito del programa. Su pasión por el negocio, sus conocimientos expertos sobre algunas partes de la historia y su dinámica única han cautivado a infinidad de espectadores, convirtiéndose en iconos de la televisión y del meme. Así que, no lo sé Rick, parece falso, porque en la televisión casi todo lo es. Así que, al menos, elija aquellos que aporten algo en lugar de ensuciarlo todo con dolor, que es un color feísimo. Como dice el maestro Javier Ibarra. En el vasto océano de la televisión, de vez en cuando emerge una criatura extraordinaria que desafía las reglas establecidas y redefine nuestra percepción del entretenimiento. Y no os estoy hablando del último superviviente. Os hablo de Monstruos de Río. Uno de esos unicornios que, al igual que las majestuosas bestias que su protagonista persigue, nos cautivó con su singular mezcla de realidad y mitología, ciencia y aventura, atrapándonos en las profundidades de su seductora narrativa. Me llamo Jeremy Wade, soy explorador, biólogo y pescador extremo. He hecho una profesión de mis investigaciones sobre monstruos de río, algunos de los cuales han sido acusados de los crímenes más atroces. Gracias a mi vocación, he recorrido todos los rincones del mundo y pensaba que ya lo había visto todo. Pero me equivocaba. Estoy a punto de embarcarme en la aventura de mi vida. Ahora, tras 25 años de experiencia, por fin estoy listo para llevar a cabo una misión de este calibre. No estamos hablando de cazar un único monstruo, sino de un viaje por un sistema fluvial repleto de monstruos. ¡Monstruos de río! Si Ernest Hemingway todavía estuviera vivo, tal vez se hubiese inspirado en Jeremy Wade, el biólogo inglés, para crear un héroe de acción al estilo del famoso personaje de ficción cocodrilo dandí. Wade, el ex-presentador de dicho programa, el cual pasaban por Discovery Channel, se aventuraba con una caña de pescar y mucha paciencia en los ríos más remotos del mundo para buscar criaturas que parecían haber salido de una película de terror. A lo largo de nueve temporadas, Wade viajó por todo el mundo en busca de los peces de agua dulce más temibles, pero su objetivo no era simplemente capturarlos y entretener al espectador, sino también preservar estas raras criaturas de la extinción y ayudar a la gente a comprender la verdad detrás de las leyendas que las rodean. Desde el Goliath Fish Tiger del Congo hasta los siluros gigantes de la India, atrapó y liberó algunas de las especies más monstruosas de la naturaleza. Si bien la televisión le dio una plataforma para compartir sus aventuras con el mundo, lo que realmente impulsaba a Jeremy Wade era su pasión por la pesca. Los peces enormes y aterradores eran su obsesión y su curiosidad y deseo de aventura lo llevaban a buscarlos en los rincones más remotos del planeta. En cada uno de los episodios de su programa, Wade exploró el mundo subacuático y descubrió algunas de las especies más monstruosas de la naturaleza. Pero para él, la televisión era solo un trabajo. Con su energética combinación de viajes intrépidos y pesca extrema, las hazañas de Jeremy Wade en Monstruos de Río se granjearon una legión de fanáticos en todo el mundo. Su habilidad para encontrar los lugares más remotos y peligrosos y su valentía al enfrentarse a los monstruos que habitaban allí lo convirtieron en una verdadera leyenda de la pesca. Y aunque su programa ya no se emite, su legado perdura en la conciencia de todos aquellos que comparten el amor y el respeto por la naturaleza y las criaturas más asombrosas. Entonces, ¿quién era Jeremy Wade y de dónde salió? ¿Por qué se canceló su programa? ¿Era un montaje? ¿Es peligroso bañarse en algunos ríos? Jeremy Wade nació el 23 de marzo de 1956 en Eastwich y creció en Nyland, donde su padre era vicario. Desde temprana edad desarrolló una pasión por la pesca, la cual se convirtió en un entusiasmo de por vida. Aprendió a pescar gracias a un amigo mientras vivía en Est-Anglia, en las cercanías de las orillas de los bancos aluviales del estuario y el valle del río Stur, ubicados entre el condado de Suffolk al norte y a Essex al sur, en el suroeste de la isla de Gran Bretaña. A los 16 años se convirtió en el miembro más joven del British Carp Study Group, una organización nacional para pescadores experimentados y exitosos de carpas. Después de graduarse en la Dean Close School, obtuvo una licenciatura en zoología de la Universidad de Bristol y un certificado de enseñanza de posgrado en ciencias biológicas de la Universidad de Kent, donde trabajó como profesor de biología en una escuela secundaria. A los 25 años, cansado de su vida rutinaria como profesor, decidió explorar otros países en busca de peces exóticos después de leer un artículo sobre un pez extraño que habitaba en un río de la India. Ese primer viaje lo llevó a vivir una experiencia inolvidable, a pesar de padecer varias enfermedades tropicales. Después de regresar a Inglaterra, escribió un par de artículos para una revista de pesca sobre sus experiencias en la India y decidió ahorrar para su próximo viaje, en busca de otros peces exóticos para documentarlos. Mientras realizaba sus viajes de pesca y exploración, desarrollaba múltiples trabajos en destinos remotos, como guía turístico, motociclista, traductor, consultor de relaciones públicas, lavaplato, redactor senior y reportero de un periódico. Además de su inglés nativo, Jeremy también habla fluidamente portugués, español y francés. En 1992, Wade coescribió un libro llamado Somewhere Down the Crazy River, que se ha acabado convirtiendo en un clásico de la literatura de pesca con caña. Vamos, que Jeremy tampoco era un pescador casual, rollo me he hecho un FIFA rápido. Estamos hablando del puto faker de la pesca. En el 93, Jeremy emprendió su primera expedición al Amazonas en busca de un pez superdepredador, el arapaima. Este majestuoso animal puede alcanzar hasta 15 pies de longitud y es capaz de respirar aire. ¿Alguien me explique esto? Fue durante esta emocionante aventura que Wade descubrió su amor por el mundo turbio y peligroso de los cuentos de pescadores. Una fascinación que se reflejó en su miniserio de televisión Jungle Hooks, transmitida en Discovery Europa en 2002 y que tuvo su secuela en 2005 en la India. Y es que, gracias al éxito de todos los artículos que estaba escribiendo para periódicos como The Sun, se le abrieron las puertas de la televisión y fue la productora Animal Planet la que apostó por él. Gracias a esto nació, como os comentaba, Jungle Hooks. Unos documentales en los que Jeremy se involucraba en el intento de captura y liberación del arapaima y gonz catfish en 2002 y 2005 respectivamente. En esta primera edición, Jeremy Wade y su equipo estaban filmando algunas tomas aéreas a borde de un avión monomotor. Sin embargo, durante el descenso para aterrizar algo salió mal y tuvieron un accidente. A pesar del peligro, el piloto luchó por mantener el avión nivelado mientras descendían, y afortunadamente golpearon un árbol de caucho que amortiguó el impacto y lograron aterrizar en un pantano, saliendo las cinco personas en el avión ilesas. Wade recuerda que este incidente le causó un miedo considerable a volar, pero debido a la naturaleza de su trabajo, no podía permitirse dejar que ese temor creciera. En lugar de eso, tuvo que seguir adelante y superar su miedo para continuar con su carrera en la pesca deportiva. La segunda exploración que realizaron para Jungle Hooks en las regiones bajas del Himalaya en 2005 fue el punto de partida para la creación de Monstruos de Río, el famoso programa de televisión que llevó a Wade posteriormente a convertirse en un icono de la pesca deportiva. Allí fue la primera vez que empezó a escuchar historias de los lugareños sobre personas que habían desaparecido en el canal, y Wade comenzó a investigar y descubrió que el culpable era un pez mamut. El pez responsable de las desapariciones resultó ser un bagre gonch. Wade se enfrentó a un ejemplar de 161 libras en una pelea épica que cautivó a la audiencia. Visto el éxito de esta segunda entrega y ya marcado los pasos a seguir, llegaría Monstruos de Río el 5 de abril de 2009. Esta serie documental rompió récords de audiencia en Animal Planet y consolidó a Wade como una celebridad de la cadena Discovery Channel. En esta fascinante serie, Jeremy guía a los espectadores a través de increíbles viajes para captar grandes y pequeños peces depredadores en los ríos de todo el mundo. Desde los infames devoradores de humanos como la piraña y su variante el paku del Amazonas, hasta los raros tiburones toro de los ríos de Australia, los cocodrilos y la gigantesca arapaima del río Amazonas. Si bien la serie investiga los ríos en los que se ha reportado ataques a humanos y otros animales, Jeremy también relata los testimonios de sobrevivientes y lugareños, lo que ayuda a los espectadores a comprender la verdadera naturaleza de estos animales, quienes más que victimarios son víctimas de la depredación de los cazadores. Los documentales de Jeremy combinan la crónica policíaca con la búsqueda de evidencias científicas sobre especies de peces de río, lagos, mares, océanos, atolones, abismos, cuevas e islas de todo el mundo. Es que es acojonante, tenemos a Colombo buscando peces en un río. Según nos muestra el programa, solo con su amplio conocimiento en zoología y sus experiencias prácticas en la pesca, Jeremy hace uso de la tradición oral y la historia local de los informantes para recopilar información. Además, el presentador a menudo presenta partes autobiográficas que muestran su itinerario personal mientras graba los programas. Y es que este programa tiene un formato y desarrollo muy versátil. Es un conjunto de reportajes sobre las características fisiológicas, las conductas y los entornos que habitan los seres que estudia. También presenta particularidades propias de un espacio dedicado a la pesca y a sus técnicas. Y es un punto de encuentro con distintos lugares y culturas de todo el mundo. Además, que tiene trazas de investigación, como os comentaba. A lo largo de las nueve temporadas de la serie, que incluye 57 episodios, 45 especiales y dos episodios adicionales, Jeremy ha capturado algunos de los peces más peligrosos y evasivos del mundo, como el pez tigre Goliath en el río Congo en África, y una raya de más de 125 kilos en el río Paraná en Argentina, que se supone que había matado a dos chicos y varios caballos. En cada caso que investiga, Jeremy se sumerge en la cultura local para comprender mejor la historia que hay detrás de estos peces depredadores y sus posibles víctimas. Y lo cierto es que no es un secreto que prácticamente todos los reality shows despiertan sospechas sobre hasta qué punto son un reflejo de la realidad, con escenarios preestablecidos, eventos fabricados y recreaciones que se hacen pasar por interacciones improvisadas. La mayoría de los reality shows son dramatizaciones poco convincentes en las que los actores no están sujetos a las mismas regulaciones que los sindicatos. Aunque esto se espera de programas como las Kardashians, o como ya hemos comentado en este canal, El último superviviente, cuán auténtico es el programa de Jeremy Wade. Pues a ver, la respuesta rápida sería que sí, que es un programa auténtico y legítimo. Pero... A pesar de que se vende como un programa dedicado a la divulgación científica, y por ende tendría que ser riguroso, los títulos de los episodios de Monstruos de Río, donde las palabras más utilizadas son verdugo y asesino, muestran que el tono del programa se aleja del enfoque clásico de los documentales para adentrarse en un espectáculo amante del riesgo, lo extremo, el morbo y lo llamativo. Y bajo esa premisa, Monstruos de Río queda a merced de la búsqueda de tensión constante que nos haga creer que cualquiera de esas épicas criaturas podría dominar el mundo. Pero en lugar de encontrarla, el programa intenta generarla a través de exageraciones y falsas alarmas, y opaca su faceta más científica. Aunque es cierto que Wade es capaz de encontrar criaturas sorprendentes en las profundidades, el camino que sigue para descubrirlas y hablar de ellas está muy alterado por la exageración y los trucos de cámara, sonido, guión, montaje y postproducción, que se utilizan constantemente, especialmente a medida que avanzan las temporadas. Pero sí, el programa es legítimo, aunque bueno, se utilizan trucos de cámara como en todos los reality shows. Pero, ¿cómo se realiza el programa? Como os comentaba, Jeremy Wade y su equipo ejercen de detectives de la naturaleza y se dedican a buscar pistas para descubrir especies de peces desconocidas. Para lograrlo, previamente a la filmación del espacio, hablan con los pescadores locales de la región. Pero reconocen que es un trabajo difícil, ya que los pescadores tienen la reputación de inventar y exagerar sus relatos. Pero también esta aproximación a cómo los folclores locales asumen la existencia de criaturas tan extraordinarias es también un plus de la narrativa del programa. Wade y su equipo deben contrastar científicamente los mitos que les cuentan los pescadores y determinar qué es realidad y qué es fantasía para encontrar animales que mucha gente no sabía ni que existían. A partir de aquí hay que enfrentarse a las dificultades de producir en estos entornos. Por ejemplo, existen muchas dificultades en la filmación subacuática, especialmente al grabar en los ríos. Según Wade, una de las mayores complicaciones que presenta el programa es que el agua de los ríos suele estar sucia y turbia, a diferencia que en el mar, que por lo general es transparente, lo que dificulta la visibilidad y la captura de imágenes claras. Habría que ver que era capaz de hacer custó grabando en sucios ríos en lugar de ese mar cristalino. Aunque se trata de un programa de pesca, Wade explicó que hay mucho más que grabar para contar una historia interesante. A veces solo graban 3 o 4 días, pero en otras ocasiones, si se trata de una pesca difícil, pueden estar grabando durante 10 u 11 días. En cuanto al equipo de grabación, Jeremy señaló que tratan de mantenerlo pequeño y transportable, y que suelen ser un grupo formado por él y 5 o 6 personas más. El equipo incluyen a un director, un cámara, un técnico de sonido y un asistente de producción, quien se encargará de organizar la logística y la seguridad. Wade también explicó que para encontrar nuevas especies para su programa utiliza su experiencia en biología y se basa en una lista de peces de agua dulce alrededor del mundo. Además, suele gastar mucho tiempo en investigación para poder tener una opción realista de encontrar uno de esos peces durante la grabación del programa. En resumen, la grabación de un episodio de Monstruos de Río requiere de semanas de trabajo y una amplia gama de habilidades y conocimientos por parte del equipo de grabación y de Jeremy Wade para lograr contar una historia interesante y encontrar nuevas especies para su programa. Y atentos porque esto es bastante curioso. En 2016, mientras filmaban la octava temporada en una isla remota cerca de Australia, Wade y su equipo se toparon con un hombre que se había quedado varado en aquella isla después de perder el rastro de su barco mientras buscaba ostras. El hombre identificado como Tremaine había estado en la isla durante dos días antes de que Jeremy y su tripulación lo descubrieran y lo rescataran. Wade también es autor del libro Monstruos de Río, historias reales que no podían faltar, que cuenta las aventuras que hubieron detrás de cámaras de la serie y otras historias que nunca llegaron a la pantalla. Además, en 2014 hizo su debut como actor de ficción en la película para televisión Blood Lake o Lago Sangriento, Ataque de las Lampreas Asesinas. Tiene que ser un peliculón. Interpretando a un biólogo experto que acude a ayudar a un pueblo aterrorizado por las lampreas. A lo largo de su carrera, Jeremy Wade ha logrado muchas hazañas inéditas. Fue el primero en registrar al Nessie del Amazonas, una misteriosa criatura en el lago de la selva amazónica, y demostró que se trataba en realidad de un raro espécimen de delfín rosado del río deformado. También fue el primero en obtener registro en vídeo subacuático del gigantesco pez gato diablo en la India. Ha contraído malaria, sobrevivido en accidente aéreo, ha estado a punto de ahogarse varias veces y se enfrentó a un oso en Alaska que le robó su pesca. A pesar de ser conocido como una leyenda viva en la pesca con caña en aguas dulces, Wade se considera más un biólogo, naturista y aventurero extremo que un experto pescador. Según Wade, las palabras monstruo es clave en su trabajo. Los monstruos son criaturas grandes y potencialmente peligrosas para las personas, lo que les convierte en algo que atrae la atención de la gente desde siempre. Además de fascinar por su tamaño y su rareza, estos monstruos de río revelan la verdadera cara de la naturaleza, no la imagen bucólica tipo Bambi que Disney nos inculcó desde sus películas. La naturaleza es un mundo violento. Desde su perspectiva, el miedo es el gran tema de su programa. Podríamos comparar el éxito de Monstruos de Ríos con la fascinación que tenemos por la historia de búsquedas de tesoros escondidos. Como espectadores nos sentimos parte del equipo de exploración de Wade, resolviendo pistas y enfrentando peligros en la búsqueda de peces legendarios. En este sentido, el programa nos ofrece una mezcla irresistible de misterio, aventura y descubrimiento científico. Sin embargo, a pesar de haber sido uno de los programas más populares de Animal Planet, la cadena anunció que Monstruos de Río finalizaría tras su novena temporada, la cual se emitió en abril de 2017. Aunque el programa podría haber continuado, los productores decidieron que era hora de concluir la serie. Jeremy Wade admitió también que, a pesar de haber visto cosas que nunca imaginó gracias al programa, el tema se había agotado y era momento de despedirse. Aunque Wade es conocido por su trabajo en televisión, es bastante reservado en cuanto a su vida personal. Se sabe que no está casado y que no tiene hijos. A pesar de que circulaban rumores sobre una boda secreta con un pescador, se descubrió que esto no era cierto. Entonces, ¿dónde estás? Dígame dónde estás. Estás en la ciudad rural, estás fuera fuera. ¿Estás con alguien? ¿Estás solo? ¿Tienes familia con ti o qué? No, estoy en mi propia. Así que, sí, soy solo yo en la casa. ¿Qué es eso? Es un poco raro. Uno de mis hermanos vive cerca de cinco minutos y he estado isolando de él. Así que hemos estado haciendo llamas de video en el teléfono. A pesar del éxito que tuvo, Monstruos de Río también tuvo críticas por lo que antes os mencionaba. La exageración que hacía el programa sobre los peligros asociados a ciertas especies de peces, contribuyendo a la demonización y el miedo infundado hacia estos animales. Otros, sin embargo, criticaban el manejo de los peces durante la captura y liberación, afirmando que les causaba daños innecesarios. No obstante, Wade y su equipo siempre han defendido que su programa ayudaba a crear conciencia sobre las amenazas que enfrentaban estas especies en su hábitat natural. Por otro lado, algunos antropólogos señalaron que Monstruos de Río exploraba también la relación entre las comunidades locales y sus mitos sobre criaturas acuáticas. La serie abordaba el folclore y las creencias culturales en torno a estas bestias, lo que a su vez reforzaba el interés antropológico del programa y ofrecía una perspectiva más profunda sobre cómo diferentes culturas interactuaban y entendían su entorno natural. Posteriormente a Monstruos de Río, Wade estrenó en 2018 también en Discovery, Grandes Ríos con Jeremy Wade. Esta serie analizaba las drásticas consecuencias de la contaminación en las zonas cercadas a los ríos Ganges, Danubio, Yangtze, Mississippi y Amazonas. Al año siguiente, el biólogo se adentró bajo las aguas de los rincones más recónditos del mundo para investigar de primera mano las causas y consecuencias de algunos de los fenómenos más desconcertantes en un programa llamado Aguas Profundas con Jeremy Wade. Y es que a mí personalmente me llama la atención que en la era de la televisión por streaming y la diversificación de contenidos, un nicho de entretenimiento ha cobrado fuerza en los últimos años. Los programas del estilo Monstruos de Río, Forjado a Fuego, Cazadores de Pato, los rancheros estos que vivían en Alaska… El interés por este tipo de programas ha crecido exponencialmente. La estructura narrativa de estos programas se basa en la superación de desafíos y la búsqueda constante de la autosuficiencia, lo que crea un fuerte vínculo emocional con los espectadores que se identifican con estos valores. A medida que la industria del entretenimiento continúa diversificándose y ofreciendo contenidos específicos para diferentes audiencias, es probable que sigamos viendo el surgimiento de este tipo de programas y otros programas similares que apelen a diferentes segmentos del público. En definitiva, Monstruos de Río logró capturar la atención y el interés de una audiencia global, gracias a su habilidad para mezclar la telerrealidad con la fascinante caza de auténticos monstruos de río. Su legado no solo se limita a la televisión, sino que ha inspirado a una nueva generación de científicos, conservacionistas y aventureros que buscan explorar y divulgar las maravillas de nuestro planeta. En el fondo, tenemos que agradecerle a gente como Jeremy Wade o Frank Cuesta a su trabajo. A lo largo de sus temporadas, el programa ha dejado una huella imborrable en la cultura popular, convirtiéndose en un fenómeno que ha trascendido las barreras del entretenimiento para convertirse en una fuente de inspiración y conocimiento. La pasión de Jeremy Wade por la conservación y la educación ha dejado un impacto duradero en la conciencia pública, recordándonos que debemos ser cuidadosos y respetuosos con nuestro entorno natural. Porque, señoras y señores, ¿qué va a pasar? Aquí vamos. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Live, desde Nueva York, desde Rockefeller Plaza, surrounded by people from all over the world. El ilusionismo, comúnmente conocido como magia, es una disciplina artística que lleva entreteniendo a la humanidad desde hace un montón de siglos. Como veis en este truco del mago pop, del clásico nada por aquí, nada por allá, esta disciplina ha evolucionado hasta el punto de construir esas enormes plataformas giratorias en las que el bueno de Antonio Díaz está a punto de teletransportar a cuatro personas de un lado a otro. Abracadabra y voilà, ahí está la gente teletransportada y el público flipando. El origen de la magia casi se pierde en la noche de los tiempos. Muchos sitúan dicha génesis, o al menos su primer registro histórico, en el papiro huescar egipcio, que data del año 1600 a.C. y en el que se habla de un tal Diedi cuyo hit escénico era cortar en directo cabezas de animales y volverlas a unir. No sé hasta qué punto esto es ilusionismo o magia arcana egipcia, la verdad, porque en el mismo papiro se afirma que incluso el mismo faraón se inclinaba ante Diedi y no al revés. Pero en fin, también encontramos referencias a la magia en las gracias clásicas, como en la obra Ajax de Sófocles y posteriormente se multiplica su presencia en diferentes legajos medievales. Es curioso que antiguamente se les asemejaba a hombres de ciencia, puesto que llegaron a utilizar autómatas y otros artefactos. Y es que ambas disciplinas están más unidas de lo que pueden parecer a simple vista. Por ejemplo, en el siglo XVIII fueron de los primeros en utilizar la electricidad e incluso estos espectáculos se conocían bajo el nombre de física recreativa. Hay infinidad de ilusionistas considerados clásicos y es una disciplina con una rica historia tanto en la literatura como en los teatros. Quizá el mago más famoso de todos los tiempos fuera Harry Houdini, que vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX y que sin duda hubiera sido mucho más famoso si hubiera estado vivo cuando comenzó la televisión. Aunque parece increíble, la radio también supuso un nuevo impulso en el auge de estos artistas. Pero sin duda la televisión fue un nuevo punto de inflexión en esta disciplina, al igual que lo fue en casi todos los demás tipos de arte y espectáculo. La televisión nos regaló fenómenos como el de Uri Geller y convirtió a David Copperfield en el artista internacional que es hoy en día. Y aquí en España es difícil pensar en la historia de nuestra pequeña pantalla sin hablar de nombres como Juan Tamariz, Machic Andreu, Pepe Carroll, Jorge Blas, Jandro, Luis Pedraíta, etc. Y en este camino entre la primera y la segunda década de los 2000 iba a surgir otro de esos nombres que, gracias a la magia, se han convertido en personajes de fama mundial. Y estoy hablando si has visto la miniatura de Dynamo, un chico inglés nacido en Bradford y que iba a revolucionar de nuevo la magia televisiva. Este mago tiene un estilo verdaderamente singular, que parece sacado de una película. Su imagen es tan cinematográfica que a menudo lo comparan con famosos raperos, con quienes comparte una estrecha amistad y realiza actuaciones exclusivas en los bastidores de sus conciertos. Su atuendo incluso diría que se asemeja al icónico estilo de Eminem. Sin lugar a dudas, lo que más destaca de él es su mirada, que puede resultar imponente y casi hipnótica. Es sumamente infrecuente encontrarse con unos ojos que transmitan tal intensidad. Lo que hace aún más atípica su trayectoria es la forma en la que se dio a conocer, a través de las redes sociales y Youtube. Entonces, ¿quién es Dynamo? ¿Cómo fueron sus orígenes y por qué tuvo el boom de audiencia y reconocimiento? ¿Por qué a la vez ha sido tan polémico y controvertido? ¿Y qué es de él hoy en día? Cuando hemos hablado de que la televisión fue un punto de inflexión en la historia y el desarrollo de la magia, tenemos que tener en cuenta dos factores. Por un lado, y como resulta evidente, hay que tener en cuenta la difusión propia del medio. Ahora Internet y las plataformas han desbancado de alguna forma el liderazgo mediático de la televisión. Pero durante un montón de años fue sin duda la televisión la reina de la difusión y la influencia social entre los demás medios como la radio o la prensa escrita. Y cuando nació y se fue desarrollando el medio, la magia y los ilusionistas, al igual que habían demostrado durante siglos en los teatros de todo el mundo, fueron un verdadero filón tanto para desarrollar formatos como para incluir este tipo de artistas en programas de todo tipo. Pero hay otro factor no menos importante, y es que, aunque resulte obvio decirlo, la televisión necesita cámaras. Todo lo que vemos en pantalla lo vemos a través de sus lentes y no solo eso, sino que son realizadores, productores y demás responsables detrás de las cámaras los que deciden que se ponen frente de dichas lentes. Esto a la hora de hacer magia es bastante relevante. Pero es que si recordáis, en la introducción os dije que los magos siempre habían estado muy relacionados con la ciencia, llegando incluso a considerarse muchas veces sus shows como física recreativa. Pues bien, para profundizar un poco más en esto, permitidme retroceder hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, momento en el que surge la disciplina artística que posteriormente iba a dar lugar al nacimiento de la televisión. Lógicamente, quiero hablaros de los orígenes del cine. Todos sabemos que fueron los hermanos Lumière quienes inventaron la cámara, y es a ellos a quienes atribuimos consecuentemente la creación del séptimo arte. No me quiero enrollar mucho con esto, porque, como en todo, siempre que te pones a rebuscar y a documentarte, no es todo tan sencillo. Si os interesa el tema, de verdad, os tengo que volver a recomendar los podcasts de los inicios del cine del descampado. Nadie es tan bueno documentándose ni consigue de más hacer tan entretenida dicha divulgación como Sergio. Seguid el podcast, seguidla en redes, seguidla en Twitch, y menos por la calle en todo lo que podáis. Os vais a hacer un favor. Por resumir muchísimo el tema, el desarrollo de un artilugio capaz de registrar imágenes en movimiento fue toda una carrera tecnológica en la que no solo estaban implicados los hermanos franceses. ¿Os suena un tal Thomas Alva Edison? Bueno, pues el bueno de Thomas también estuvo muy implicado en dicha competición por ser el primero. Edison era el rey de las patentes, y su importancia en el nacimiento del cine es al menos tan crucial como la de los propios Lumière. Porque alrededor de este nuevo arte no solo tenemos la cámara, también son importantes cosas como la película donde recogen las imágenes, los motores que mueven dicho celuloide o abren y cierran el obturador. Y luego además estaban los procesos de revelado, y también los del proyector en los que reproducir más tarde el resultado. En fin, escucharos los podcasts del descampado que vais a flipar bastante. A pesar de toda esta batalla, es cierto que fueron los Lumiers los que digamos se llevaron el gato al agua, y han acabado figurando como los padres del cine. Pero esto también es de alguna manera una generalización bastante simplista. Ellos consiguieron su cámara, sí, pero es que eso queda muy lejos de decir que inventaron el cine. Igual que os acabo de hablar de que hay mucha tecnología implicada en los procesos, tú puedes tener una cámara, pero eso no te convierte automáticamente en cineasta. No sé, pensad en aspectos como los movimientos de cámara, el montaje, la puesta en escena, la integración de la música, los actores... El cine es un arte coral que prácticamente se nutre de todos los artes previos, y no ha parado de evolucionar desde su nacimiento. Los Lumiers, de hecho aparte de como técnicos o científicos capaces de conseguir un artilugio que recoja imágenes en movimiento, deberían ser más bien considerados como documentalistas en lugar de como directores como Hitchcock, Spielberg o Fincher. Ellos simplemente plantaban su cámara en sitios y recogían lo que allí se producía. Ojo, que en ningún momento quiero con esto menospreciarlos. De hecho, sus proyecciones causaron un tremendo impacto en un público que nunca jamás había visto como era. Por ejemplo, una barca que sale del puerto. Un impacto que además acabó trastocando los propios teatros puesto que había un nuevo tipo de show que ver en ellos. Me estoy explicando, ¿verdad? Como digo, el desarrollo del cine va mucho más allá de la mera creación de la cámara. Y en este camino, alguien tan importante y crucial como los Lumière o Edison fueron, precisamente, los magos. George Méliès nació en 1861 en París. Era actor y director de teatro, además de haber demostrado siempre interés y habilidad también en el dibujo. Durante su estancia en Inglaterra, como no entendía bien el idioma y no podía ir tanto al teatro como le hubiese gustado, se convirtió en un asiduo de l'Egyptian Hall. Allí se encontraba cada noche el gran mago Jasper Maskelinem. Y fue allí donde Méliès comenzó a cultivar su faceta como mago e ilusionista. En 1895, ya de vuelta en París, Méliès fue invitado a la primera proyección pública de cinematógrafo de los Lumière. Y eso le voló la cabeza. En él, como vemos, se unen todos los aspectos relacionados con el teatro, la técnica y la mecánica y también el propio ilusionismo. Y como además era un avezado lector de Verne, enseguida imaginó un montón de nuevas posibilidades de lo que se podía conseguir usando la máquina de los Lumière. Esa unión de disciplinas fue clave en el desarrollo del propio cine. Méliès fue el primero en innovar en el uso de, digamos, efectos especiales. Popularizó técnicas como el stop trick. Se filmó un objeto, apagas la cámara mientras sacas ese objeto del cuadro de plano, y al volver a encenderla y grabar de nuevo, das la impresión de que ese objeto ha desaparecido mágicamente. También fue uno de los primeros cineastas en utilizar exposiciones múltiples, la cámara rápida, las disoluciones de imágenes y la película en colores. Además, fue también pionero en el uso de guiones gráficos, y sobre todo, como era director de teatro, se dedicó a hacer sus representaciones, en lugar de frente al público, frente a una cámara dando lugar al desarrollo de la puesta en escena. Gracias a su habilidad para manipular y transformar a realidad a través de la cinematografía, nos ha regalado joyas del séptimo arte como Viaje a la luna o Viaje a través de lo imposible, y se considera Méliès como un mago del cine. Es muy diferente simplemente registrar como Tamariz o René Lavand, hacen sus maravillosas técnicas de cartomagia frente a una cámara estática, que por ejemplo, grabar una magia en un estudio o incluso por la calle. Y si os fijáis, en muchos shows o programas mágicos, durante el truco grabado se suele poner un disclaimer de que ni la grabación ni el montaje se han usado para favorecer el efecto mágico. Pero no nos engañamos tanto por la estrecha relación de los ilusionistas con la técnica, como por la importancia de uno de los suyos. El citado Georges Méliès en el desarrollo del séptimo arte. Una cámara, ya sea de televisión o de cine, es casi por sí misma un truco de magia. ¿Y por qué os cuento todo esto? Y es que estoy deseando que lleguen los típicos de El vídeo empieza en el minuto 8. Pues porque considero que siguiendo la vida y la obra de Dynamo, es importante que lo recordemos y lo tengamos en cuenta, ya que su magia se ha forjado detrás de una lente. Y es que Steven Frey nació y creció en las desfavorecidas urbanizaciones de Bradford, Inglaterra, a unos 20 minutos en autobús del centro de la ciudad. Estas urbanizaciones, enclavadas en la cima de una colina, se erguían como una colección de viviendas municipales de modesta estatura, envueltas en una atmósfera donde la delincuencia hacía estragos y los problemas de drogas eran moneda corriente. Su origen étnico era una mezcla de madre inglesa y padre de ascendencia pakistaní. Steven era el mayor de cuatro hermanos en una familia con recursos limitados. Su padre era un hombre de mala vida, que se debatía entre la calle y la prisión, mientras que su madre trabajaba como peluquera. Esa condición lo convirtió en blanco de bullies y matones, que lo atacaban físicamente y lo humillaban frente a las multitudes, arrojándolo, según sus palabras, en contenedores de basura. En medio de una situación familiar tumultuosa y buscando un camino diferente, Steven se fue de casa con 15 años. Encontró refugio con sus bisabuelos, quienes no solo lo acogieron, sino que también le brindaron la guía y el apoyo necesarios para forjar su camino. Fue su bisabuelo Ken, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que había aprendido trucos de magia en la marina, el que compartió con un joven Steven los secretos iniciales de este arte. Uno de los trucos que le enseñó su abuelo, que cuenta posteriormente Dynamo en sus programas, estaba diseñado para desconcertar a los matones más duros del colegio, un truco que hacía imposible que pudieras levantar a un escuálido Steven del suelo. Ese y otros trucos, como el de doblarse el meñique hasta lo insoportable, se convirtieron en una herramienta de autodefensa, ya que a medida que sus habilidades en la magia se desarrollaban, los rumores de que Steven Frayn tenía superpoderes empezaban a circular en su escuela. Aunque esto tenía un lado oscuro, también contribuía a hacer de él un chico solitario, lo cual le dejaba aún más tiempo para practicar sus trucos. Por si fuera poco, Frayn sufre el llamado síndrome de Crohn, una dolencia del sistema digestivo que le postró en la cama de un hospital durante meses cuando tenía 15 años. Más tiempo en soledad para idear y perfeccionar sus habilidades, su forma de cortar una baraja, dividiéndola en varios montones sujetos en el aire con varios dedos, apoyándose incluso en la barbilla, es una de las muestras de esas horas de entrenamiento, estudio de libros y visionado de vídeos de magia. Cuando cumplió 19 años, emprendió un fascinante viaje a través de los Estados Unidos con el propósito de seguir perfeccionando sus habilidades mágicas. Este viaje se lo pudo financiar gracias a una fuente de ingresos bastante inusual, su abuela. Ella vivía en Estados Unidos y era poseedora de 19 golden retrievers galardonados. Viajaba de exposición canina a exposición canina por todo Estados Unidos y Steven se unió a ella en esta empresa. Este periplo lo llevó a explorar las encantadoras calles de Nueva Orleans y, por supuesto, a sumergirse en la mágica meca de Las Vegas. Al regresar a Bradford, Dynamo empezó trabajando como crupier en el casino local mientras obtenía su licencia de juego. Sin embargo, sus amigos tenían una pasión distinta, el hip hop, y solían filmarse a sí mismos rapeando y bailando breakdance. Fue en medio de esta convergencia de intereses que surgió una idea inusual pero brillante en la mente de Dynamo, crear una mixtape. Pero no de música, sino una de magia. Este concepto poco convencional fue el punto de partida para su proyecto Underground Magic. Esta iniciativa le llevó a echarse a la calle, al londinense Covengarden, a poner en práctica sus habilidades, sorprendiendo a la gente con lo que él llama micromagia. Esos trucos sencillos, en apariencia, como eliminar el dinero que llevas en el bolsillo o darle la vuelta a la mitad de un iPhone responden su intención de hacer una magia sencilla y directa que pueda ser entendida en cualquier parte del mundo o en cualquier situación. Dynamo también logró persuadir a celebridades de renombre como Chris Martin, Ian Brown y Snoop Dogg para que participaran en su proyecto. Rápidamente, este DVD casero se convirtió en un rotundo éxito, vendiendo 8.000 copias en tan solo un mes. Debido al éxito del DVD e impresionados por su talento, Channel 4 lo invitó a realizar sus primeras apariciones en programas icónicos como Richard & Judy. Posteriormente le encargaron un documental titulado Dynamo's State of Mind. En esta pieza audiovisual, de una hora de duración, continuó recorriendo el circuito mágico de Londres y regresó a sus humildes raíces de Delph Hill en Bradford. En este sitio web, tenemos una gran cantidad de bebidas, y all el drink desaparece. ¿Está bien? Chegando. Están jugando. Por aquel entonces su fama crecía, haciéndole evitar a todo el elenco de la serie Little Bretagne a una altura de 4 metros en el Emirates Stadium de Londres en mayo de 2009. Además, durante un especial de Navidad en diciembre de 2009, se unió al programa de la BBC One en apoyo a Sport Relief en marzo de 2010, dejando boca abiertas a celebridades de la talla de Robbie Williams y Davina McCall. Pero su presencia no se limitó a la televisión, empezaron a salirle contratos publicitarios, participó en campañas para marcas como Adidas, Nokia y Pepsi, y también desfiló en la pasarela de moda de Naomi Campbell. Pero todo iba a cambiar el 25 de junio de 2011. Dynamo fue fotografiado y grabado mientras caminaba sobre las aguas del río Támesis, frente al palacio de Westminster, en Londres. La gente estaba desconcertada y pronto se volvió un vídeo viral. Pero en realidad era un movimiento de marketing. Este espectáculo fue la particular manera de darse publicidad y lanzar el programa Dynamo Magician Impossible, que contó con la participación de destacadas personalidades como Rio Ferdinand, Ian Brown, Noel Fielding, David High, Ini Tempa, Matt Horn, Travis Barker, entre otros. Este programa fue una serie de telerrealidad que se sumerge en la vida de Stephen Frey. Esta impactante producción fue llevada a cabo por Inner Circle Films, la productora del propio Dynamo, que había creado durante la filmación del anterior documental, en colaboración con Phil McIntyre Productions, para UKTV y Universal Networks International. En España se llamó Dynamo el Mago, se ve que estaban en 6 días creativos, y se emitió por el canal D-MAX en 2012. La serie, de 4 episodios solamente, fue todo un éxito y cautivó una audiencia de más de 30 millones de espectadores en el Reino Unido, para posteriormente dejar una huella imborrable en más de 250 millones de espectadores en 193 territorios de todo el mundo. Esta primera temporada, emitida entre el 7 de julio y el 28 de julio de 2011, fue filmada en ubicaciones como Londres, Miami y Los Ángeles. Debido al éxito, y como era de esperar, UKTV renovó el programa para una segunda y tercera temporada. Pero es que, en medio de toda esta vorágine de éxito, Dynamo no paraba. Según los periódicos de la época, Dynamo logró ganar 10.000 libras esterlinas apostando solo una, al predecir de manera exacta el resultado de la Eurocopa 2012, que por cierto, ganó España. Incluyendo incluso la predicción de que nuestro país ganaría por una diferencia de dos o más goles en la final contra sus contrincantes italianos. El ilusionista, como os decía, colocó una apuesta de solo una libra en los resultados de las etapas eliminatorias del torneo, incluso anticipando que equipos avanzarían mediante penaltis. Luego, se halló el recibo de la apuesta en un sobre y lo entregó al equipo de producción de ITV. Regresó dos semanas después para el emocionante momento de la revelación, y acertó todo. Se conoce que cobró el premio. Esto me recuerda mucho el truco de la lotería de Anthony Blake. Si no sabes de lo que estoy hablando, te dejo una tarjeta que estará apareciendo ahora. Espero que en el truco de Dynamo por lo menos no hubieran enanos. De todas maneras, que fuera un truco o no, pasa a un segundo plano, ya que Dynamo anunció que todo ese dinero ganado sería donado a la ONG Teenage Cancer Trust. Después llegó la segunda temporada, también compuesta por cuatro episodios, estrenada el 5 de julio de 2012 y cautivando a 7.67 millones de espectadores solo en Reino Unido. Esta temporada fue galardonada con el prestigioso premio al Mejor Programa de Entretenimiento en los Broadcast Awards, además de ser nombrada el programa del año en los premios Virgin Media. Asimismo, fue preseleccionada en la categoría de Mejor Programa de Entretenimiento en los National Television Awards y recibió una nominación al BAFTA como Mejor Programa de Entretenimiento. En 2013, Frame emprendió un emocionante viaje que lo llevó a la ciudad de Nueva York, Ibiza, Sudáfrica y Londres, donde filmó el contenido de la tercera temporada. El primer episodio, rodado en la gran manzana, se emitió el 11 de julio de 2013 y fue sintonizado por 1.3 millones de personas. Nuevamente, la serie fue nominada al prestigioso premio BAFTA, en la categoría de Mejor Programa de Entretenimiento. En 2014, UKTV encargó la cuarta y última temporada del programa, la cual se emitió el septiembre de ese año. En esta temporada final, Dynamo desplegó su magia en las calles de California, India, París, Londres, Manchester y Bradford. Por tercer año consecutivo, Dynamo Machisan Impossible recibió la nominación al premio BAFTA al Mejor Programa de Entretenimiento, consolidando su lugar como un verdadero referente en el mundo de la magia y el entretenimiento televisivo y, para rematar, el círculo mágico le otorgó a Dynamo el galardón más alto con su ascenso a miembro del círculo mágico interno con Gold Star, una posición que solo ocupan 300 magos en todo el mundo. Tras el éxito de su serie de televisión, nació el espectáculo Seeing is Believing, pasando de una modesta gira de 10 fechas a una gira mundial de casi 3 años de duración. Esta gira llenó estadios en 127 actuaciones con la asombrosa cifra de más de 750.000 entradas vendidas, consolidándolo como uno de los espectáculos de magia más importantes a nivel mundial. En marzo de 2016, Dynamo logró una impresionante hito al presentar tres espectáculos con entradas completamente agotadas en el Arena O2 de Londres. Este logro lo consagró como el primer mago en la historia en encabezar este icónico recinto. Para conmemorar tan significativo acontecimiento, Dynamo colaboró estrechamente con el canal de televisión Watch, con el cual ya había creado su exitoso programa de televisión Dynamo Machishina Impossible. Juntos llevaron su asombroso espectáculo en vivo a las pantallas de televisión de todo el Reino Unido, brindando una experiencia mágica sin precedentes. Dynamo no solo ha reinventado la magia moderna para las nuevas generaciones, siguiendo la estela de figuras como Blaine en los años 90 y David Copperfield en los 80, sino que su enfoque en ilusiones a gran escala, caracterizadas por su sorpresa al no anunciarse previamente y por utilizar ubicaciones icónicas como telón de fondo, le ha permitido conectar de manera profunda con los millennials y revitalizar este género de una manera que no se había visto en décadas. En este punto, otra cosa que me gustaría destacar, analizando cómo hemos hecho la carrera de Dynamo es que, tanto en él como en otros magos como Criss Angel, hubo tanto una evolución del digamos formato más clásico de magia en televisión con esa cámara callejera, como el propio carisma del mago. La clave de Criss Angel, o sobre todo de Dynamo, está casi al 100% en el asombro, en conseguir unos efectos mágicos alucinantes que por un lado sorprendan a los que les hacen los trucos por la calle, o los famosos de turno como, fundamentalmente, que se vuele la cabeza de los espectadores al otro lado de la pantalla. De esta manera, el foco está muy dirigido a vender a Dynamo como un ser sobrenatural. Los efectos son muy llamativos, y también la narrativa refuerza al lusonista como una suerte de superhéroe capaz de hacer prodigios que el común de los mortales tenemos vedados. Es algo parecido a lo que vendía en su momento Uri Geller, que siempre ha defendido tener poderes reales. No sé, pensad por ejemplo en la peli del truco final, y cómo se vende la narrativa tanto para Angel y Borden. La clave de un mago exitoso era casi ese halo de mito griego, de ser misterioso y poderoso, que te demostraba durante su espectáculo hasta qué punto la realidad jugaba al dictado de sus poderes. Es como en todas las disciplinas, es algo pendular o cíclico, y si volvemos a fijarnos en otros magos televisivos como Tamariz, Pepe Carroll o el McLary, veremos que durante un tiempo lo que se estilaba eran magos con un carisma cómico. Aquí quería hacer un pequeño aparte en esta relación entre los cómicos, sobre todo los del stand-up y los magos. A priori, como hemos visto, podríamos pensar que puesto que muchas veces utilizan herramientas similares deberían de haber prácticamente un sentimiento cercano a gremial, o como mínimo considerarse compañeros de profesión. Pero esto está muy lejos de ser así. Te voy a lanzar otra. Bueno, te voy a preguntar primero, ¿por qué existe esa rivalidad? Y yo creo que existe porque a lo mejor hace unos años los magos y muchos incluso magos, por así decirlo, magos cómicos, los reventaron muy fuerte, en plan de igual no soy un mago increíble, pero me hago unos cuantos chistes, o igual no soy un cómico increíble, pero he aprendido tres o cuatro secretos de esos que crean la barrera y tiraban muy duro, lo petaban mucho. Es verdad que… ¿Habla de qué época hablas? ¿De…? Como principios de Paramount aquí en España, por ejemplo… ¿Y qué magos eran? En ese mundo reinaban… Eran muchos, ni siquiera son muy conocidos, pero había muchos bolos de magos cómicos que hacían un montón de… Sí, a mí… Yo creo recordar que cuando yo empecé ya se narraban viejas guerras del mundo de este… Los bolos de empresas solo ellos ya eran copados por magos… Y los locales, o sea, yo he oído que la gente que empezasteis a hacer comedia en locales en España, muchos ibais a locales donde actuaban magos. Entre cómicos y magos, realmente hay una especie de rivalidad y constante guerra de pullas que aunque pueda parecer cosa de broma, sobre todo por parte de los cómicos que conozco, no lo es tanto. Si nos ponemos a analizar ambas disciplinas es cierto que los dos comparten tablas o espacios de actuación, que muchas veces también comparten ciertas narrativas. La mayoría de veces, solos en el escenario te van contando una historia, te embelesan, te distraen, pero al final es de donde difieren. El remate de un cómico y el prestigio del mago, es decir, los finales de ambas narrativas, buscan cosas totalmente diferentes. Mientras que la risa es una descarga, un cortocircuito mental incontenible que da una recompensa inmediata, el prestigio también provoca esa recompensa del asombro y la fascinación. Pero esa sensación, en lugar de liberar, en lugar de vaciar, lo que hace es llenarte rápidamente la cabeza de preguntas del tipo. ¿Cómo cojones lo ha hecho? ¿Dónde me ha engañado? ¿Tiene poderes este tío? Vamos, es que si vais a ambos espectáculos, aunque mucha puesta en escena sea muy similar, la sensación con la que sales del teatro es bastante diferente. Por supuesto, esto no es siempre así. Hay magos y cómicos que se llevan genial e incluso muchos aprenden técnicas y disciplinas de ambos mundos. Y para ejemplificar esto, no se me ocurre mejor ejemplo que Elvis Piedraíta, famoso tanto por sus brillantes monólogos como por su carrera como mago. Y hoy es el día en el que por fin se sella la paz entre dos pueblos hermanos, magos y cómicos. Un placer. Luis Piedraíta, ¿cómo estás? Pero sigamos con Dynamo que, como decíamos, siempre supo compaginar muy bien su carrera televisiva con trabajos promocionales con marcas al más alto nivel. En el año 2015 Dynamo se asoció con Fiat para el lanzamiento del Fiat 500X. Según contó posteriormente el mago, para esta presentación pasó tres años de meticuloso trabajo y preparación. Me imagino que se lo pagarían bien. En marzo de 2017 Dynamo colaboró con Betfair para llevar a cabo una iniciativa que involucra al equipo del FC Barcelona en una serie de técnicas de entrenamiento completamente no convencionales. Dynamo apareció junto a Luis Suárez, Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergio Busquets y Sergio Roberto. También ha publicado un par de libros que exploran su educación, su dedicadura personal, su profunda conexión con la magia y su perspectiva sobre este arte. En 2013 publicó su primer libro que se alzó como un éxito de ventas titulado Nothing is Impossible, My Story. En 2017 lanzó Dynamo The Book of Secrets. Esta obra es una guía moderna de magia diseñada para principiantes, rica en ilustraciones que acompañan consejos, trucos y algunos de los secretos mejor guardados de Dynamo. Y es que en el misterioso mundo de la magia, donde la realidad y la ilusión se entrelazan, siempre han existido dos tipos de, digamos, público potencial. Aquellos que se dejan llevar por la magia y los escépticos empeñados en desentrañar sus secretos. Es un enfrentamiento que ha perdurado a lo largo de la historia de la magia. Un duelo entre la maravilla y la búsqueda de respuestas lógicas. Y es que no sé si recordáis al mago enmascarado. Aquí en España lo echaron por Antena 3 en el 98 y 99. Parece mentira, se llamaba el programa. Y este programa provocó que la Asociación Nacional de Magos pusiese el grito en el cielo porque en dicho espacio se emitían imágenes del mago enmascarado. Un producto original de la Fox americana de aquella época llamada Magic's Biggest Secrets. Y que levantó ampollas en la comunidad mágica allí donde se emitió. Igualmente, Val Valentino, que era el nombre del mago enmascarado, se convirtió en toda una celebridad y un fenómeno mundial. Al menos hasta que se quitó la máscara y ya nadie supo nada de él. La batalla entre la magia y la incredulidad ha sido una constante a lo largo de la historia. Pero quizás sea precisamente esta tensión la que ha impulsado el desarrollo y la evolución de la magia a lo largo de los años. Por eso el famoso mago enmascarado fue, por un lado tan exitoso con ese público escéptico y curioso, comodiado y perseguido por los ilusionistas por levantar ese velo que siempre ha protegido sus secretos. Y lo siento, pero aquí tengo que hacer referencia a lo que os comentaba de Méliès y las cámaras. Porque la gran polémica acompañada a Dynamo ha sido siempre esta. Podríamos decir que Dynamo, al menos en toda su faceta televisiva, nunca fue un mago del sentido tradicional. Alguien que realiza sus trucos involucrando a un espectador que no conoce el resultado y reacciona de manera genuina, sino más bien un auténtico cineasta, un mago sí, pero de la puesta en escena y un artista de la cámara y el montaje. En las producciones de Dynamo y por lo que ha sido excusado y expuesto, todo está meticulosamente planificado para asombrar a la audiencia en casa. Pero siempre se ha rumoreado y algún vídeo ha salido que exponía que tanto su público callejero como los famosos a los que asombraba eran cómplices. Si queremos ser rigurosos, en realidad Dynamo no está caminando sobre las aguas. Se encuentra en realidad sumergido unos cuantos centímetros. Lo lógico sería pensar que está caminando sobre alguna plataforma. Sin embargo, las dos embarcaciones que cruzan por el mismo trayecto del mago, por un momento podría hacernos pensar que no hay ninguna plataforma, sino esos kayaks no podrían cruzar. Sé que Criss Angel también caminó sobre el agua, pero ese truco fue revelado por el mago enmascarado explicando que estaba usando una plataforma transparente de plexiglas y que era asistido por todo un equipo de malos actores que sorprendidos hacían más creíble en montaje. Lo que no debe sorprendernos, porque ya hemos analizado antes uno de los trucos más conocidos de Criss Angel, dejando clara evidencia la necesidad de cómplices para realizarlo. El sistema de creencias del mundo actual considera imposible ir contra las leyes de la naturaleza, sabiendo que no existe manera de probar científicamente que un hecho inexplicable pueda ser producido por alguna fuerza sobrenatural. Pero aceptando que todo nuestro posible conocimiento depende de la validez de nuestro razonamiento, vamos a analizar primero si realmente son imposibles los milagros. Como dice el cineasta Rodrigo Cortés, pagar un billete en Las Vegas y un carísimo ticket para descubrir que David Copperfield no puede volar es simplemente de ser gilipollas. David Copperfield simple y llanamente no tiene poderes, y si decides ir a verle, lo mejor es que vayas a disfrutar de un gran profesional que ha pasado toda su vida perfeccionando el arte de crear ilusiones que, por un momento, te hagan pensar que todos esos prodigios son reales. La magia es entretenimiento, ilusión pero también ciencia, pericia, ensayo y error. Y si aún así eres de esos que buscan ser más listos que nadie y demostrar constantemente que nadie puede engañarte, al menos deberías considerar la propia historia y desarrollo de cada truco como un reto apasionante por sí mismo. Podríamos equiparar las habilidades de un cartómago o de un prestidigitador a las de un deportista de élite, un freestyler campeón de la Red Bull o una gran bailarina, ya que hay en juego disciplinas que, aunque se guarden en secreto, lleva un montón de tiempo pulir, depurar y perfeccionar. Es cierto que la magia utiliza esa narrativa del arcano, lo misterioso o lo prodigioso, pero también lo hace en la literatura y el cine. De hecho, no sé si os suena a lo que se conoce como suspensión de incredulidad, que define ese acto del espectador de apartar de forma voluntaria el sentido crítico a la hora de juzgar el realismo de lo que está viendo. Esto es importante no sólo para disfrutar de los Vengadores o del Señor de los Anillos, sino que casi forma parte de un contrato que como espectador firmas con la obra que vas a ver, si lo que pretendes es disfrutar. Bueno, esto quizá deberíamos acotarlo al ámbito de la ficción, sea del tipo que sea. Y así se hace con las noticias o con un género como el documental, es otra cosa. Por cierto, hablando de esto, os dejo una etiqueta de mi vídeo sobre el documental de Mario Biondo, donde profundizo más sobre las diferentes condiciones que deberían cumplir ese tipo de productos. Dicho esto, si no entiendes que los magos se circunscriben al ámbito de la ficción, pues ya tienes tú un problema. Ya sea porque ese afán de ser más listo que nadie o porque a pesar de ser tan listo, te has dejado engañar por gente como Uri Geller, del que también tengo un par de vídeos en el canal y que no es precisamente bien recibido en la comunidad mágica, debido a su constante esfuerzo por afirmar la autenticidad de sus habilidades sobrenaturales. En el caso de Dynamo, me parece injusto que se le quiten mérito porque se haya descubierto que sus producciones televisivas eran justamente eso, producciones de ficción con todo medido y controlado. Porque igual que es difícil hacer una buena película, también lo es falsear de manera creíble una joyería en la que vemos como la mano del mago es capaz de atravesar las vitrinas. Y no solo eso, creedme que saber entender el momento y conceder un producto que vuelva a hacer atractiva la magia y el ilusionismo no es tan fácil como parece. Y eso es solo un mérito tanto de Dynamo como de los productores y guionistas implicados en dichos programas. Tampoco es fácil ser un chaval solitario y debilucho, con orígenes humildes de Bradford y conseguir a base de tu esfuerzo, dedicación y empeño a llamar la atención de los directivos de televisión. Joder, eso lo intentan mucha gente y lo consiguen solo unos pocos. Y en el caso de Dynamo, además de que supo desde de joven conseguir que la magia ayudase con esos matones de su colegio, supo currárselo mucho grabando sus propios DVDs y haciéndose un nombre utilizando herramientas emergentes como YouTube. Quizá el gran secreto de la magia no sea otra que saber esconder o disimular ese enorme esfuerzo que cuesta sorprender y asombrar a los demás. Yo no os puedo hablar de cómo se hace un corte perfecto con una mano, y de cómo se consigue teletransportar a cuatro personas de una plataforma giratoria a otra, pero lo que sí que os puedo garantizar es que levantar este canal de YouTube hasta el punto en el que estamos ahora implica tanto una cantidad ingente de trabajo y dedicación como también cierto prodigio en que dentro de tanta oferta elijáis pasaros por aquí de vez en cuando a disfrutar de lo que hago. Como hemos visto, para conseguir que el cine se haya consolidado como el séptimo arte y siga siendo capaz de entretenernos, asombrarnos y emocionarnos, hacía falta una parte de técnica para inventar el camarógrafo, pero también un mago soñador capaz de imaginar nuevos límites y posibilidades. Así que no menospreciemos la ilusión, si no eres capaz de cumplir tu parte del contrato abrazando la suspensión de la incredulidad, es problema tuyo, porque te garantizo que cuesta mucho entretener y ya no digamos hacer creíble lo increíble. Así que todo a mi respeto a los Lumière, pero también a George Méliès, toda mi admiración a Sófocles o Shakespeare, pero también a directores como Spielberg o Hitchcock. Por último, tengo que contaros que bucear en la biografía de Dynamo me ha hecho empatizar mucho con él. Desde pequeño ha tenido que lidiar con un montón de problemas reales, ha sido un chaval enfermo y acosado, y en estas imágenes de la BBC llamó mucho la atención por su aspecto. Está hinchado por un nuevo tratamiento de su enfermedad de Crohn, pero también pasó a Covid y tuvo que ser aislado. En una de sus últimas entrevistas ha reconocido que encima ahora sufre artritis, lo cual para un mago que ha de tener las manos hábiles es toda una putada. Quizá ya no sea Gran Dynamo que asogó al mundo, ahora vive en Londres tranquilo y de vez en cuando reaparece en televisión, pero continúa trabajando con un fisioterapeuta y siguiendo muchos tratamientos para poder seguir ejerciendo su profesión, y que tanto tú como yo, cómodos en nuestra casa, volvamos a creer en la magia. En la televisión hemos sido testigos de la competición entre aspirantes a cantantes en programas como Operación Triunfo Factor X, chefs demostrando su destreza culinaria en Masterchef o Top Chef, tatuadores plasmando su habilidad sobre lienzos humanos en Ink Master, e incluso Drag Queens exhibiendo su talento en el divertido RuPaul's Drag Race. Sin embargo, el mundo de la televisión es tan vasto y diverso que, en ocasiones, nos sorprende con propuestas que parecen salidas de contexto, pero que capturan nuestra atención y fascinación de una manera inesperada. Uno de esos ejemplos es el programa Forjado a Fuego. Este programa nos invita a adentrarnos en el apasionante mundo de la forja, una antigua técnica de trabajo del metal que ha sido utilizada por siglos para crear armas, herramientas y objetos de gran valor. En Forjado a Fuego, un grupo de talentosos participantes se enfrentaba a una serie de desafiantes, retos que ponía a prueba su habilidad, creatividad y destreza en la forja de armas y objetos únicos. Pero lo que hace que Forjado a Fuego sea un programa cautivador va más allá de una simple emoción de ver fuego y metal retorcido. La verdadera magia del programa radica en una experiencia hipnótica y estimulante que combina chispas, llamas, gotas de sudor y martillazos a cámara lenta, y todo acompañado por poderosos riffs de guitarra eléctrica. La habilidad del programa para manipular el tiempo y el punto de vista, creando una narrativa emocionante y tensa, es impecable. Y es que, ¿en qué momento yo, que hasta hace un tiempo no distinguía entre el acero y el aluminio, he acabado gritando a la pantalla cuando un armero no estaba templando su hoja de la manera correcta y se arriesgaba a romperla? ¿Cómo un programa es capaz de algo así? Cada episodio nos muestra la pasión y el talento de estos artesanos, que trabajan con fuego y hierro para crear piezas que son verdaderas obras de arte. Es el talent show más exitoso del canal Historia. Debutó en 2015, de momento lleva nueve temporadas en antena y ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su combinación única de competencia, arte y ciencia. Entonces, ¿cómo logró este peculiar espectáculo convertirse en un fenómeno global? ¿Qué corrientes televisivas impulsaron su creación? ¿Era real o estaba montado? La telerealidad es un género de televisión que se caracteriza por mostrar la vida real de personas en situaciones específicas y, en algunos casos, competitivas. Este género televisivo ha ido ganando popularidad desde sus inicios en 1973 con el reality An American Family, un programa que seguía a la familia Love de Santa Bárbara en California y documentaba su vida cotidiana durante siete meses, hasta su explosión en la década de los 90. Este género ha ido evolucionando a través de los años hasta incluir una vasta variedad de temáticas y formatos. Llegaría entonces The Real World, que se estrenó en 1992 y mostraba la vida de jóvenes adultos que compartían una casa. O Survivor, en el que un grupo de personas debía sobrevivir en una isla desierta y competir para no ser eliminados. Con el paso del tiempo, el género de la telerealidad se diversificó y surgieron programas enfocados en diferentes temáticas, desde la cocina, con Masterchef, hasta la música, con American Idol. Pero, a pesar de la variedad, estos programas comparten la misma esencia. Mostrar la vida de personas reales en situaciones que buscan llamar la atención del público. Fue en ese contexto donde aparecen Tim Healy y Steve Asher, dos productores de televisión estadounidenses que han trabajado juntos en varios proyectos a lo largo de los años y que en ese momento se encargaban de la contratación de contenidos para el canal Historia. A las espaldas de ambos se encuentra una trayectoria exitosa en la industria del entretenimiento. Tim Healy, por ejemplo, comenzó su carrera como productor en los años 80 trabajando para la cadena CBS. Durante su carrera ha producido programas como Rescate 911 y Dancing with Stars. Por su parte, Steve Asher ha trabajado como productor y director de documentales para canales como PBS y HBO y ha ganado varios premios Emmy por su trabajo. Pero por allá por el 2014, como os comentaba, ambos productores estaban en busca de una idea para crear un programa que pudiera encajar en un canal de nicho como lo es el canal Historia. Según cuentan, fue la hija de Tim, un adolescente de 14 años, quien le sugirió a su padre hacer un programa de televisión similar a Top Chef o Iron Chef, pero cambiando la temática. Después de analizar diversas opciones dentro de un marco histórico, decidieron crear un programa en el que los participantes compitieran en una serie de desafíos de forja y fabricación de cuchillos, combinando el atractivo de los reality shows con la educación en historia y artesanía. Se le ordenaron 8 episodios a la productora Outpost Entertainment, una compañía de Let's Feel Entertainment. Y es así como el 22 de junio de 2015, Forjada a Fuego llegó a nuestras pantallas en un momento donde la televisión estaba experimentando una renovación en sus formatos y temáticas. Pero en primer lugar, me gustaría destacar el impecable equilibrio que el equipo de producción del programa logró en el formato competitivo, la espectacularidad de la forja del metal y un lenguaje audiovisual que nos regalaba secuencias de montaje espectaculares, que probablemente sean las mejores que se pueden encontrar en un producto de estas características. En este programa nos sumergimos en los múltiples placeres que se obtienen de ver a un puñado de concursantes pegar martillazos contra reloj a una pieza de metal mientras sudan la gota gorda. En Forjada a Fuego, los participantes deben enfrentarse a una serie de retos que ponen a prueba su habilidad, creatividad y destreza en la forja de armas y objetos únicos. Cada episodio se divide en tres desafíos, cada uno de los cuales termina en la eliminación de un concursante. En primer lugar, los concursantes tienen que crear un cuchillo completamente funcional dentro de los parámetros específicos en un tiempo increíblemente corto. Luego, tienen que colocar un mango en su hoja, probar su resistencia, durabilidad y nitidez. Finalmente, los dos concursantes restantes regresan a sus hogares para forjar una espada icónica de la historia en cinco días, y el ganador se lleva a casa un cheque de 10.000 dólares. Las pruebas son variadas y desafiantes, y pueden incluir desde la creación de espadas, cuchillos y hachas hasta la forja de objetos más complejos, como armaduras o instrumentos musicales. También los participantes deben trabajar con diferentes tipos de metales, como el acero y el hierro, y utilizar diversas técnicas de forja, como la forja en caliente y en frío, la forja en martillo y yunque o la forja de precisión. La hoja debe templarse en aceite o agua para endurecer el acero. Si te equivocas, es más o menos seguro que tu cuchillo se rompa durante las rigurosas pruebas a los que los jueces someten las armas, como disparar la hoja con balas de cobre, golpear el arma contra bambú, hielo, sacos de arena o huesos de vaca. Además de lo que os comentaba, a veces los participantes también se enfrentan a desafíos adicionales, como la creación de hojas de acero a partir de chatarra. Estos desafíos adicionales permiten a los participantes demostrar su creatividad y habilidad en otros aspectos de la forja. Las audiencias de Forjada Fuego han sido bastante sólidas desde su estreno. En promedio, cada episodio atrae alrededor de un millón de espectadores, y esto solo en Estados Unidos, con algunos episodios de temporada que han superado esta cifra. Y es que el programa se emite en varios países de todo el mundo, como Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Filipinas, Singapur y varios países de América Latina como México, Argentina o Colombia. Y como no, España. Forjado a Fuego goza de una gran cantidad de seguidores en las plataformas de redes sociales y de streaming, lo que sugiere que tiene una base de fans bastante grande, leal y comprometida. Pero no puedo continuar mi análisis sin antes mencionar lo que considero la guinda del pastel. Unos concursantes excepcionales, al borrar las excepciones, que impregnan al programa con un aura de honor, solemnidad y respeto sin igual en otras producciones similares. Es impresionante observar como en otros programas como Ink Master o Masterchef, los concursantes se insultan y pelean entre ellos, reaccionan mal ante una descalificación o se quejan de las decisiones del jurado. Pero enforjado a fuego, este comportamiento no existe. En su lugar, los armeros se felicitan entre sí, aceptan la derrota con deportividad y elogian a sus competidores por su fortaleza. Y es que es curioso, y quizás su factor diferencial, que para ser un programa centrado en la fabricación de armas mortales, rodeados de fuego, rock and roll y testosterona, todos sean sorprendentemente agradables. Hasta los jueces. Porque tampoco tiene unos jueces despiadados ni desagradables como Simon Cowell o Gordon Ramsay. En este programa los jueces son gente seria y que muestra mucho respeto y admiración por el trabajo de los participantes. Además de ser expertos en el mundo de la forja y tener años de experiencia en la creación de armas y objetos únicos. Los jueces del programa han sufrido algunos cambios a lo largo de las temporadas, pero sin duda los más destacados incluyen a Doug Marcaida, Jay Nelson, David Becker y Ben Abbott. Cada uno de ellos tiene su propia especialidad y enfoque en la forja, lo que les permite aportar diferentes perspectivas al programa. Doug Marcaida, cuyo comportamiento amable y simpático no es el que esperarías de un exmilitar especialista en armas blancas, realiza la prueba de muerte usando las armas de los concursantes para asesinar hábilmente a un muñeco balístico. Apuñala los órganos internos del muñeco hasta que explotan con sangre falsa, terminando con una gran sonrisa y su eslogan característico. Matará. Si Forjado a Fuego tuviera un juez estereotípicamente malo, sería Jay Nelson, un experto en espadas y cuchillos. Pero lo cierto es que es un herrero aclamado a nivel internacional, que encontró su pasión a través de películas como Conan el Bárbaro y comenzó a fabricar espadas en la adolescencia. Además, publicó una popular serie de DVDs instructivos que se han convertido en la biblia de la forja. Tanto es así que uno de los concursantes que participó en el programa y acabó ganando, reconoció que había aprendido solo viendo los DVDs de Jay Nelson. Jason Knight, otro armero especializado y maestro cuchillero, ocupó el asiento de Nelson durante su ausencia médica en la temporada 3. David Baker es un elegante coronel Sanders, también conocido como el maestro de armas. Tiene más de 30 años de experiencia en la creación de armas históricas y medievales y es muy respetado dentro del gremio. Y Ben Abbott es un joven herrero y artista de la forja que ha demostrado ser un juez justo y crítico, además de que está ahí de juez porque ha ganado dos veces Forjado a Fuego. La presencia de jueces expertos y respetados en el programa es uno de los aspectos más destacados de Forjado a Fuego. Los jueces aportan una gran cantidad de conocimiento y experiencia al programa y ayudan a mantener el nivel de calidad y la imparcialidad en la evaluación de las piezas creadas por los participantes. Son los responsables de evaluar el trabajo de los concursantes en base a varios criterios, como la calidad del metal utilizado, la funcionalidad de la pieza, la estética y la originalidad, y también proporcionan comentarios y consejos a los participantes durante el proceso de creación, lo que ayuda a los espectadores a entender mejor los desafíos y dificultades de la forja. Todo este programa es conducido por Will Willis, un galán que es el único miembro del elenco que no es un experto en armas, aunque la verdad es que pasó 14 años y medio en las Fuerzas Armadas antes de presentar programas de televisión. Más que un simple moderador, Willis se asegura de que la audiencia pueda entender la jerga técnica de los tres expertos. A partir de la octava temporada, Grady Powell, un ex boina verde del ejército de los Estados Unidos, reemplazó a Will Willis como presentador del programa. Ya han habido varios programas especiales. Por ejemplo, en 2018 se estrenó un torneo por invitación de cinco semanas en Forjado a Fuego, donde cuatro herreros con especialidades diferentes compitieron por un premio de 50.000 dólares. En 2019 comenzó un torneo similar con herreros de diferentes ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Durante la temporada 2019 se emitieron episodios mejorados llamados Forjado a Fuego Quitting Differ, que incluían consejos y técnicas de expertos. En 2020 se emitió un episodio especial de Forjado a Fuego llamado Meet the Jutes, donde los fanáticos hicieron preguntas a los jueces del programa. Existe una versión en español de Forjado a Fuego llamada Desafío sobre Fuego América Latina. O también era conocido como Forjado a Fuego Edición Internacional. Este programa es producido por el canal Historia en colaboración con Endemol Cine Latino y se transmite en varios países de América Latina. Al igual que en la versión original, los participantes compiten para crear cuchillos y otras armas, aunque el formato difiere parcialmente de este. En la versión latina presentan a Forjadores continuos a través de la temporada, siendo que en la versión original, en general los participantes Forjadores cambian en cada episodio. Desafío sobre el Fuego América Latina también presenta un sistema de puntos por episodio, en el cual los primeros lugares obtienen más puntos. Al final el Forjador con más puntos a través de la temporada se convierte en el campeón Forjador. Los participantes son Forjadores provenientes de cualquier país de Latinoamérica o de origen latino, aunque no es un requisito obligatorio, de los cuales la mitad son los países hispanohablantes principalmente México, Argentina, Colombia, Perú o Chile, y la otra mitad provenientes de solo un país, exclusivamente de Brasil. Y es que el impacto de Forjado a Fuego ha hecho que aparezcan diversos programas de televisión estadounidense enfocados en la forja y fabricación de herramientas y armas. Uno de ellos es Master of Arms, donde tres fabricantes de armas compiten por crear armas históricas que son probadas en el campo de tiro. Además, Cuchillo Muerte, que es un spin-off de Forjado a Fuego, desafía a los participantes a superar obstáculos de corte y corte con cuchillos y espadas, como cortar botellas, barriles y otros objetos. Otras opciones incluyen programas de competición de herrería y forja, pero en estos hacen objetos como herraduras, candelabros, muebles y otros artículos de hierro forjado. Por ejemplo, en Manat Arms Reforged, un grupo de herreros y fabricantes de armas recrean armas y herramientas icónicas de la cultura pop y de la historia, como el martillo de Thor o la espada de Jon Snow de Juego de Tronos. Sin embargo, también existen programas similares de forjado y herrería en otros países, como el Reino Unido, donde se encuentran Forged in Britain, que muestra la fabricación de herramientas y armas icónicas británicas y la historia detrás de ellas, y en Canadá existe Forged in Fire Canadá, una versión canadiense del Forjado a Fuego Yankee. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de Forjado a Fuego es que, a diferencia de otros programas de competencia que se filman en sets, Forjado a Fuego se graba en un taller de forja real, en Brooklyn, Nueva York. De hecho, el taller donde se filma el programa puede llegar a temperaturas extremas, ya que se utilizan múltiples hornos, hay equipo de grabación, luces, cámara y todo esto en un conjunto cerrado. Los productores tienen que recordarles continuamente a los participantes que beban mucha agua, para que no se deshidraten o colapsen. Y es que cada desafío es completado previamente por un juez para asegurarse de que sean posibles con las reglas establecidas. Si has visto algún episodio de este programa, sabrás que los participantes entregan sus armas cuando se van del programa. Esto no es solo por efecto dramático, sino que también es un requisito legal mientras el programa está en producción. Sin embargo, una vez que la serie ha terminado y ha sido emitida, los participantes tienen acceso nuevamente a sus armas. Muchos de los jueces y participantes de Forjado a Fuego han desarrollado relaciones cercanas después del programa, y continúan trabajando juntos en proyectos relacionados con la forja. Las piezas de carne y cadáveres crudos que se utilizan para poner a prueba las armas no se desperdician, y según he leído, el elenco después de filmar esas secuencias hacen una parrilla y se lo comen. Antes de que un concursante aparezca en Forjado a Fuego, tiene que pasar por una exhaustiva verificación de antecedentes. Esto implica varias entrevistas para asegurarse de que las personas sean adecuadas y estén seguras para aparecer en televisión. A veces, este complejo proceso puede tardar más de un año en completarse por completo. El proceso de filmación de un episodio de Forjado a Fuego no es fácil para los participantes. A menudo tienen que filmar durante más de una semana para un solo episodio, lo que implica usar la misma ropa todos los días y trabajar hasta 13 horas seguidas para obtener las imágenes requeridas y completar sus desafíos. Forjado a Fuego ha sido nominado para varios premios, incluyendo el premio Emmy por Mejor Reality Show de Competencia. Pero a pesar de su popularidad, Forjado a Fuego no ha estado exento de críticas y ha recibido varias quejas debido a la prominencia con la que presentan armas blancas. Algunos consideran que esto glorifica el uso de cuchillos y espadas, lo que podría influir en las personas más jóvenes a usarlas. Y es que, no olvidemos que es un programa de televisión y que ciertas situaciones pueden estar dramatizadas para crear tensión y emoción en la pantalla. Sin embargo, el equipo detrás del programa se toma muy en serio la seguridad de todos los involucrados y trabaja arduamente para asegurarse de que los herreros tengan el equipo y la capacitación necesarios para trabajar de manera segura y eficiente. Aunque los armeros y el equipo de producción toman todas las medidas de seguridad necesarias para minimizar los riesgos, trabajar con herramientas y fuego siempre conlleva cierto nivel de peligro. En una ocasión, uno de los herreros, Neil Kamimura, sufrió una lesión en la mano durante la filmación de una competencia en la tercera temporada del programa. En otro episodio, un pequeño incendio estalló en una de las forjas, pero fue rápidamente extinguido por el equipo de producción. En la versión latina, un participante recibió un martillazo en uno de sus dedos. Y en las últimas temporadas, un concursante que veía que se le acababa su tiempo, cometió un error y se cortó gravemente la mano, lo que obligó a, por primera vez en el programa, de tener el tiempo para asistir a un concursante. Pero, ¿sabéis lo más curioso? Que ninguno de los afectados ni renunció ni abandonó. Todos dejaron que les jurasen y continuaron. Y es que, según tengo entendido, dentro del gremio, el premio en metálico pasa a un segundo plano. La verdadera recompensa es recibir el reconocimiento y la admiración de la comunidad de forjadores y fanáticos del programa. Pero, ¿sabías que España tuvo su representación en Forjado a Fuego? Fue gracias a Miguel Barbudo, quien logró llegar a la gran final de la edición internacional. A pesar de haber ganado en su primer programa, finalmente quedó en segundo lugar detrás del brasileño Daniel. Aún así, Miguel demostró su habilidad y talento en la herrería y dejó una buena impresión en la comunidad de forjadores. Seguidlo en Instagram, el tío es un artista. Forjado a Fuego solía comenzar cada episodio con una advertencia clara sobre la peligrosidad de la forja y la fabricación de armas, haciendo hincapié en la importancia de realizar estas actividades bajo la supervisión de un profesional capacitado. La advertencia también señalaba que cualquier intento de imitar lo que muestra en el programa sin la capacitación y supervisión adecuadas podría resultar en lesiones graves e incluso mortales. Y, desafortunadamente, siempre hay alguien que no sigue estas indicaciones. Un hombre en la ciudad de Cohoes, Nueva York, cerca de Albany, intentó forjar una pieza de metal sobre un fuego de barril inspirado en el programa. Lo gracioso es que lo hizo dentro de su casa y vivía en un bajo. El tío acabó provocando un incendio que destruyó tres edificios residenciales y dañó otros 28. ¡Menudo genio! La popularidad de Forjado a Fuego se ha convertido en un fenómeno de televisión y existen diversas razones por las que ha logrado conquistar al público. Una de las principales razones radica en su originalidad, ya que se enfoca en una técnica antigua y poco vista en la televisión, la forja. La técnica, utilizada desde la edad de bronce para crear armas, herramientas y objetos de valor, hace que el programa sea único y atractivo para los espectadores. Además, el formato de competición agrega un toque emocionante al programa, manteniéndote pegado al sofá. La educación también juega un papel importante en el éxito de Forjado a Fuego. El programa no solo entretiene, sino que también educa a los espectadores sobre la forja y la historia de las armas y objetos que se crean. También, como hemos comentado anteriormente, son fundamentales los personajes del programa, desde los participantes hasta los jueces. Tienen personalidades distintas y los participantes provienen de diferentes orígenes y tienen diferentes niveles de experiencia en la forja, lo que hace que el programa sea diverso y atractivo para un amplio público. Y lo cierto es que molaría que en España hicieran su propia adaptación, pero algo me dice que sería poco probable que se mantuviera fiel a la original. Aquí haríamos una introducción de 15 minutos por participante para que explicase su historia de vida, sus dificultades familiares, cómo un evento cambió su vida, cómo gracias a la forja han superado la depresión y mil gaitas más. Se enfocarían en el drama personal en detrimento del rendimiento y habilidades del participante, y en vez de durar 40 minutos, acabaría siendo un programa de 3 horas por episodio. Esto ya ocurrió por ejemplo con la versión española de Ninja Warrior, en el que el vídeo de presentación era más largo que el tiempo que se dedicaba a la actuación en el circuito. Sería conveniente encontrar un balance adecuado entre el drama personal y la competición en este tipo de programas televisivos en España. Pero Forjado a Fuego es más que un programa de televisión, es una experiencia que nos lleva a un mundo distinto en el que el pasado y el presente se fusionan. La esencia misma de la humanidad se manifiesta en la necesidad de crear y transformar, y esto se hace evidente en cada episodio. La habilidad de los herreros para transformar una pieza de metal en una herramienta funcional es impresionante y emocionante. A través de este oficio antiguo, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la paciencia, la perseverancia y el respeto hacia el otro. Descubrimos que el éxito no está en la destrucción del adversario, sino en la capacidad de construir algo juntos y forjar una historia que perdure en el tiempo. El programa es un canto a la pasión por el trabajo bien hecho, que nos recuerda que aún en la era de lo efímero, hay valores que prevalecen y no se diluyen en la vorágine del tiempo. A través de las chispas y el sudor, nos descubre la poesía oculta en el acero, la belleza en la dureza y la nobleza en la adversidad. En definitiva, Forjado a Fuego ha logrado cautivar a su audiencia gracias al original que es, el formato de competencia emocionante, aspecto educativo y personajes carismáticos. Todo esto ha hecho que el programa sea uno de los favoritos de los espectadores, y un éxito rotundo en la televisión. A través de la pantalla, nos transporta a un espacio o tiempo suspendido en el que el pasado emerge con fuerza y nos muestra la esencia misma de la humanidad. Muchas gracias. Y como no puede ser de otra manera, un besazo enorme a Alex Cross, hoy seréis My London Reviews, Juan Omeba, Xusco López, Íñigo Cenozuarte, Pablo Gil, Pai Mei e Ignacio Moreno. ¡Os quiero mucho! ¡Suscríbete al canal!